Muy bien, pues muchísimas gracias y buenos días a todas y a todos de nuevo y voy a ser muy breve, presentarme en primer lugar, soy Abel Torrecillas del Observatorio Ocupacional y un placer estar colaborando aquí con Zona, con la facultad en la organización de estas jornadas de empleo. Comentábamos cuando estábamos un poco dando la bienvenida que es la primera edición de esta jornada de empleo para esta titulación en concreto. Es una titulación obviamente muy reciente y de la cual tengo muchas ganas de conocer un poco más detalle de qué es lo que allí se hace, qué es lo que se estudia y sobre todo, y lo más interesante, cuál es la actividad profesional que realizáis desde ese grado. Y bueno, dicho esto, sobre todo quería agradecer, que es algo muy importante. Por lo general decimos, bueno, pues muchas gracias a la facultad o a la escuela de turno, pero al final las facultades o los centros pues son personas, ¿no? Y en ese sentido, pues Zona, de verdad que de todo corazón muchísimas gracias porque te has volcado en la organización de estas jornadas, pese a que había dudas, ¿no? No sabíamos muy bien pues qué formato o con qué perfiles, pero de verdad que agradecerte la implicación y el buen trabajo porque has estado ahí a piñón con todo detalle. Y por supuesto, pues a todos los alumni, ponentes, profesionales que nos acompañáis durante esta sesión, que de una manera desinteresada pues hacéis un hueco en vuestras agendas que nos consta que siempre están ocupadas pues para compartir, ¿no? Para compartir con los estudiantes que también se han conectado y en fin. Animaros, como decía Alex, ¿no? Pues sobre todo a participar a través del chat, podéis levantar la mano, habrá un turno de intervenciones. Entiendo que por cuestión de tiempo pues quizá mejor al final de cada mesa, pero ya os digo, esta actividad la hacemos por y para vosotras y vosotros, así que no tengáis miedo, todo lo contrario, pues de lanzar preguntas, comentarios, lanzar cuestiones, porque este es el foro ideal pues en el que interactuar, ¿no? Pues con estos profesionales como la copa de un tiro. Así que sin más, pues de nuevo, muchísimas gracias a todas las personas implicadas y Zona, pues te cedo el testigo. Bueno, muchas gracias, Abel. Yo antes que nada quería disculpar la ausencia de Cavi, porque, bueno, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, porque por motivos de fuerza mayor no ha podido asistir. Me ha dicho que lamentaba muchísimo en no poder inaugurar las jornadas, así que, pues en su nombre, pues intentaré hacerlo de lo mejor, de la mejor manera posible. No voy a demorarme tampoco ni a extenderme, simplemente, pues unirme al agradecimiento. Abel, Alex, de verdad, sois increíbles. Es un placer trabajar con vosotros. Vamos a ver, yo no he hecho nada porque realmente el trabajazo lo habéis hecho vosotros. De verdad que es increíble para los asistentes. Simplemente que sepáis lo que es trabajar con personas que en el momento les dices algo, te responden enseguida una duda, te responden otra duda. Y yo soy muy preguntona. O sea, que gracias por la paciencia y por el trabajo, porque sin vosotros sería muy difícil. También quiero dar las gracias a mis compañeras, tanto a Mar como a Esther, como a Raquel, que sin ellas tampoco tendríamos a los ponentes. Y de verdad que cuando este tipo de actividades salen, salen por la implicación de muchas personas. Entonces, es de recibo, por supuesto, nombrarla. Y por supuesto, a los asistentes que van a intervenir como ponentes, porque como has dicho tú, Abel, pues son profesionales que están muy ocupados y que han tenido el detalle tan increíble de sacar tiempo y poder estar aquí con nosotros y compartir sus experiencias, que de verdad que se agradece enormemente. Y por supuesto también a los asistentes que tienen interés por conocer en qué consiste el grado de seguridad pública y privada, en las formas en las que se pueden proyectar después en el ámbito profesional, en las ofertas formativas posteriores al grado, que también por mucho que nosotros en la universidad y los ponentes estudiamos aquí, si no tenemos a quién contarles todo esto, pues no se podría desarrollar. Así que muchísimas gracias, de verdad. Y nada, pues sin más demora, si queréis, podemos comenzar con la primera mesa, que consiste en conocer o dar a conocer la oferta formativa de la UMN pues una vez que los estudiantes del grado de seguridad pública y privada, pues terminen en su titulación y bueno, pues que podemos ofertar desde la UMH, sobre todo con titulaciones que puedan estar relacionadas con este grado, porque tampoco nos vamos a poner a ofertar titulaciones que no tengan nada que ver, que oye, que cada uno puede estudiar lo que quiera, eso está claro. Pero bueno, pues creíamos interesante que nombrar sobre todo, pues, másteres y el programa de doctorado que está muy relacionado con el grado. Si nos importa, vamos a modificar el orden de las intervenciones, porque no sé si Mar está por ahí. Mar, ¿sí? Tengo una premilla para entrar, pero se está solucionando. Yo creo que es un minuto o dos. Mira que hicimos la prueba ayer, ¿eh? Y al final la que me va a fallar va a ser Mar. Bueno, simplemente voy a comentarlo el por qué modificar un poquito el orden de las intervenciones. Porque lo que queríamos era, pues, que mi compañera Mar, en este caso, comentara un poquito la diferencia entre los másteres, el programa de doctorado, la diferencia entre un máster y otro. Mira, ya está. Buenos días, corazón. ¿Me escucháis? ¿Para qué? Sobre todo para que, sí, perfectamente. Vale, perfectamente. Sobre todo para que los estudiantes del grado que desconozcan en qué contexto el máster, cuál es la diferencia entre un máster propio oficial, la diferencia entre el doctorado, etcétera, pues, antes de que los ponentes empezaran a intervenir, pues, creíamos, si os parece bien, Alex y Abel, que sea Mar la que haga una introducción de estas titulaciones, ¿vale? Más que nada, para que se contextualice un poquito. Así que, sin más, doy la palabra a mi compañera Mar y, de nuevo, muchísimas gracias a todos por hacer posible esta jornada. Muchas gracias, Tora. En primer lugar, disculpad porque, vamos, al final estoy conectada con el móvil. Ni el ordenador de este, ni el ordenador mío, no sé por qué ha ocurrido con mi Meet, pero no he conseguido acceder. Así que, vamos, estoy con el móvil. Como no tenemos que compartir ninguna presentación, yo creo que podremos terminar bien. En primer lugar, agradecer a la Facultad de Centros Sociales y Jurídicas, al Observatorio Ocupacional y a la Vicedecana del Grado, por organizar estas jornadas que nos dan la oportunidad a nosotros, pues, a los diferentes, en este caso, centros de investigación de la universidad, que nos ofrecerles a los alumnos, hablarles de nuestras ofertas formativas. Nosotros formamos parte del Centro Criminal para el Estudio Prevención de la Delincuencia, que para quien no lo sepa, es un centro de investigación de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que está formado por investigadores de diferentes ámbitos, como pueden ser la Criminología, el Derecho, la Filosofía, la Psicología, etc. Sin más, pues nada, voy a hablaros un poquito de los másteres. Es una breve pincelada, porque luego van a ser Alfonso, Carolina y David los que realmente os van a contar la experiencia suya como estudiantes de másteres. Desde el Centro Crímina ofertamos dos másteres. El máster en Intervención Criminológica y Victimológica y el máster en Análisis y Prevención del Crímio. La primera pregunta que no os soléis hacer aquellos alumnos que, una vez terminados vuestros grados, queréis hacer un másteres, tenéis dos másteres en Criminología. ¿Qué máster hago? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pues una primera diferencia que hay entre un máster y otro es el máster en Intervención Criminológica y Victimológica. Es un máster que, como su nombre indica, está diseñado para formar aquellos profesionales que en su día a día quieren o tienen intención de trabajar de forma directa tanto con delincuentes como víctimas. Por ejemplo, si sois policías y trabajáis en unidades de atención a la víctima o, por ejemplo, con menores, pues sería un máster que os complementaría a vosotros muy bien para realizar vuestra labor en el día a día. Por otra parte, el máster en Análisis y Prevención del Crimen es un máster, diríamos, algo más técnico y más aplicado y muy aplicado a la práctica policial. Yo recuerdo hace años que un alumno, un policial, que me decía que el máster le había dado a él una formación teórica para explicar lo que en su día a día él veía en la calle. Además de tener asignaturas como gestión de políticas de seguridad, evaluación de la eficacia normativa, se van a enseñar a utilizar herramientas de sistemas de información geográfica y diferentes técnicas para el análisis de datos. Aquí ya lo dejo y ya pues que sean los alumnos y alumnos y los que os vayan a explicar realmente pues y cuando ellos os vayan contando vais a ver las diferencias reales entre un máster y otro. Otra de las cosas que nos preguntáis es, ¿es un máster oficial? ¿Qué diferencia encontramos entre un máster oficial y un máster propio? Muchos de la gente que termina el grado hizo con nosotros el título propio, nosotros antiguamente teníamos un título propio en seguridad y ciencias policiales que es el que dio continuación al grado en seguridad pública y privada. Ya sabéis lo que significa a veces tener un título propio, los problemas que habéis tenido de me vale, me da puntos, no me da puntos, pues ocurre algo parecido con los másteres oficiales y los másteres propios. Si vosotros vais a desarrollar vuestra carrera profesional hacia la empresa privada, os va a dar igual si el máster es propio o el máster es oficial, porque realmente lo responsable de recursos humanos es el contenido de vuestro máster, qué habéis estudiado, qué contenidos tiene esta titulación y le va a dar igual, va a ver también de qué universidad lo avala, esto es importante, pero le va a dar igual si el máster es oficial o el máster es público. Por otra parte, si lo que vosotros queréis es que pertenecéis a alguna administración o Forza Psicología del Estado o cualquier otra administración pública, aquí ya si el máster oficial es el que os va a dar los puntos en un concurso, concurso oposición, concurso traslado de méritos, cualquier tipo de concurso va a ser el máster oficial el que os va a puntuar en los apartados de formación académica. Esto es una diferencia que es importante que sepáis a la hora de, además de los contenidos del máster, si le queréis utilizar el máster para alguna otra cosa. Hay otra característica significativa entre un máster oficial y un máster propio y es el acceso a doctorado. Únicamente son los másteres oficiales los que te van a dar acceso a doctorado. ¿Todos los másteres oficiales dan acceso a doctorado? Tampoco. Son únicamente los másteres que están adaptados al Real Decreto 99 barra 2011. Es decir, esto ahora es mucha información, luego cuando llegue el momento, pues ya, yo de todas maneras voy a dejaros un par de enlaces aquí en el chat, cuando podéis irme a mi ordenador, pues para que, os explico para qué son, pues para que os dejaré los enlaces a los dos másteres nuestros de Crímina y un enlace a un repositorio de titulaciones para que podáis ver cuál es cada una, qué características tiene. Porque también es importante que cuando queráis hacer una formación, estéis realmente bien informados de lo que queráis hacer. Esto sirve, pues para cualquier formación de nuestra universidad o de cualquier otra universidad en la que vosotros queráis iniciar unos estudios. Y otra cosa, yo hablo de máster oficial, cuando vosotros vayáis a la web y veáis, anda, el máster en análisis no pone oficial, el nombre, veréis que es máster universitario B. Realmente nosotros hablamos de másteres oficiales, pero los nombres de los másteres oficiales son máster universitario. Si vosotros veis máster en Criminología, este no va a ser un máster oficial, tendrá que tener el nombre universitario. El máster universitario, ahí sí que es un máster oficial. Y ahí os dejo de hablar de los másteres y ya realmente voy a pasar a hablar de... Yo he venido aquí como miembro de la comisión académica del programa de doctorado para daros un poquito de lo que es... Perdona que te interrumpa, si os parece, ya que has hablado de los másteres, ¿por qué no intervienen los alumnos? Perfecto, vale, perfecto. Y luego continúo yo con doctorado. Claro, y así hacemos como algo más cronológico, ¿no? Cronológico, vale, perfecto. ¿Te parece? ¿Os parece? Sí, sí. ¿Sí? Vale, pues entonces muchísimas gracias porque yo creo que partiendo de esta información que nos has dado más, pues yo creo que ahora estamos todos un poco más ubicados. Así que le vamos a dar la palabra a David Gallego, que bueno, David Gallego es alumno desde hace muchísimos años. Es alumni del grado en Seguridad Pública y Privada y actualmente es estudiante del máster de análisis y prevención del crimen. Además es oficial de la Policía Local de la Poblada de Farnan. Bueno, hola, hola, buenos días a todos y nada, en primer lugar también agradecer a todos los organizadores que hayan contado conmigo para hacer este tipo de ponencias. A ver, yo cuando hablé con Zona y me invitó a participar, ni siquiera he pensado cómo realizarlo. Lo voy a hacer desde un punto de vista informal, una charla sin tecnicismo y para que todo el mundo, pues, intente comprender de la mejor manera, pues, mi posición. Bueno, yo entré a ejercer como policía local en el año 2003. O sea, ya tengo 20 años. Tuve la suerte de consolidar mi plaza en el año 2018 y parte de nuestra posición pasa por una academia, que es el IBASPE, en el que nos dan una formación para consolidarnos lo que es la plaza. Cuando pasé por la academia fue un sabor agridulce porque era mucha teoría, venía de prepararme una posición y eran asignaturas que se repetían en la posición, por ejemplo, derecho constitucional, derecho penal. Era muy repetitivo y poco práctico. Aún así, salí de la academia y tuve la suerte de en el año 2009 me becaron para participar en un proyecto europeo y fui a Birmingham para conocer otro tipo de policías a nivel europeo. Conocimos cómo trabajan desde dentro lo que es la policía inglesa, pero participamos tres policías locales y dos bomberos y de otros países como Holanda, que me llama mucho la atención, participó gente muy joven y estudiantes. Entonces, ya tenían lo que era una formación específica hacia lo que le han dirigido las fuerzas y cuerpos de seguridad. La gente muy joven, gente con 18 años. Ya decían que la formación específica iba a entrar a nivel europeo. Nosotros, en España, yo no lo sabía y lo desconocía y ya estaba el título propio de ese CIP, que no me voy a extender porque los compañeros después lo explicarán y entenderemos lo que es. Entonces, yo accedí a ese título y lo estudié y me di cuenta de que había pasado por una academia, era policía, que contaba ya con más de 10 años de experiencia y no sabía ni siquiera lo que era la criminología. Entonces, empezó mi mente a cavilar y mi respuesta de por qué he seguido estudiando desde entonces ha sido el por qué, el intentar comprender las cosas, el intentar saber por qué e intentar mejorar. Lo que es ese CIP, conocí muchísimas cosas como lo que era de aplicación directa a mi profesión, como era la criminología, por ejemplo, la criminología ambiental y la prevención situacional. Para mí, en mi mente fue revolucionario porque pude aplicarlo a mi puesto de trabajo. Posteriormente, ascendía a una categoría superior y me veía en la tesitura de que tenía que llevar a gente y aparte diseñar o poner en marcha proyectos para incidir en lo que era la seguridad pública. Pero no solo en lo que nos relacionan con policía local. Tengo la gran suerte, para algunos, supone también alguna desventaja, de trabajar en un pueblo pequeño y tocar todas las ramas de lo que supone la seguridad. Tocamos desde delitos contra la seguridad vial hasta auxilios en interior de domicilio, hasta delincuencia que después acaban investigaciones que ni siquiera pensábamos que podían tocar. Ahí es cuando el grado de seguridad pública privada, entonces, las asignaturas incidían aún más. Eran más directas, por ejemplo, psicología me ayudó mucho, pero sobre todo en los dos últimos años que pude enfocarme más, sobre todo a la hora de la recta final, a la hora de hacer el trabajo de fin de grado, ahí fue donde fue para mí el boom de decidir continuar estudiando. Para aplicar lo que son los programas que tenía en mente, no tenía ninguna experiencia, entonces llegamos como un poco a ciegas. Después del grado me di cuenta de que sí, de que ya esos programas que diseñábamos sí que tenía un aval, pero un aval científico y aparte un aval teórico. Entonces, subías a los políticos a decirles el por qué había que actuar, pero ya no ibas, porque sí, con la propia experiencia, sino ya con una teoría. Tras acabar el grado, decidí seguir estudiando. Hablé con los responsables, con Zora y Mar, iba un poco perdido, no sabía qué máster hacer. Entonces, me informaron y el que encajaba dentro de lo que era mi perfil era el máster de análisis y prevención del crimen, ya que tocó muchos palos. Tampoco sabía a ciencia cierta lo que me iba a encontrar, porque fue un poco así inesperado, pero a la hora de acceder al máster y empezar a cursar la asignatura, me di cuenta de que todo estaba relacionado directamente con lo mío. Por ejemplo, no sabía en qué consistía una valoración de riesgo, no sabía que existían programas informáticos que te ayudaban a incidir sobre zonas calientes, en el tema de delitos. No sabía tampoco, o sea, muchísimas cosas que están siendo para mí bastante, bastante interesantes. Lo que es en mi caso, no necesitaba una titulación para ascender en la categoría que estoy, que actualmente ya la tengo consolidada, sino era por lo que he dicho. Mi respuesta era el por qué. Intentar comprender por qué ocurren las cosas, intentar comprender por qué una persona es violenta, porque es agresiva, y contra más conocimientos tengo, más me doy cuenta de que más intrigas tengo. Un ejemplo para mí fue también una revolución, la asignatura de profiling, porque dice, es un policía local, tiene que estar pendiente de cómo actúa un asesino en serie, pues aparte de lo que te da o lo que vemos en las películas, no sabemos quién es. Entonces, bueno, pues a partir de ahora ya te fijas en ciertos detalles que a lo mejor desembocan en eso y puedes llegar a prevenirlo. Yo no sé, no sé lo que me deparará el futuro, pero lo que sí que tengo claro es que para mí estudiar y conocer a la gente de Criminas ha sido todo un placer. Tengo verdaderos amigos y creo que la vinculación es directa y seguiré. Yo animo a todos, no solo a los componentes o los profesionales que trabajamos en la ciudad privada, sino a todos. Si pudiera volver atrás, evidentemente haría todo lo que he hecho hasta ahora, pero sí que es cierto que si alguien me preguntara, sí que diría que si quieres ser policía o dedicarte a la seguridad, que esto te va a ayudar bastante y te va a clarificar mucho. Sobre todo te va a ayudar a enfocar tu carrera profesional. Así que nada, yo si alguien quiere preguntarme algo, sin ningún problema. He intentado no incidir mucho en lo que es contenido de máster y eso porque hay muchos ponentes y tampoco quiero extenderme más. Nuevamente, dar las gracias a todos los asistentes y sobre todo a la organización por contar conmigo. Muchísimas gracias David, de verdad que es un placer. Y yo creo que para los asistentes ha quedado bastante claro lo que te ha podido aportar o lo que te está aportando en este caso el máster. Porque como dices, aunque has estudiado el grado de seguridad pública y privada, lo que interesaba es que contaras un poquito tu experiencia en el máster. Así que muchísimas gracias. Vamos con Alfonso, que Alfonso no es estudiante actual, sino que es alumni del máster de análisis y prevención del crimen. Además es criminólogo especializado en compliance y es consultor en UBT Legal and Compliance. Y elegimos a Alfonso, bueno, aparte de agradecerte enormemente porque sabemos que también estás muy ocupado, porque a pesar de ser dos estudiantes, uno alumni y David actual en ese momento que está cursando, del mismo máster, teniendo dos perfiles totalmente distintos. Entonces creíamos que iba a ser muy bonito también ver las experiencias desde puntos de vista, distintos desde el punto de vista más de la seguridad pública y en este caso Alfonso, quizá de la seguridad privada. Así que cuando quieras Alfonso y de verdad que mil gracias por estar aquí y sacar un ratito de tu tiempo. Gracias. Nada, buenos días. En primer lugar, gracias a vosotros por contar conmigo, por pensar que pueda ser interesante mi aportación. Y nada, bueno, como ha dicho Zora, mi nombre es Alfonso y yo estudié primero criminología, que yo lo hice en una universidad amiga, como se puede decir, que lo hice en Murcia, y luego hice el máster en análisis y prevención del crimen en crimina. Y nada, a mí, antes de nada, sí que es cierto que me parece importante dejar claro que si te quiero dedicar a Compliance, con el máster de crimina, no te sirve como tan solo. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en mi caso fue un primer paso introductorio que sí que me proporcionaron ciertas herramientas que yo considero que con el tiempo me han venido bien. Porque ahí mismo, por ejemplo, Compliance, destaca mucho, por ejemplo, el tema de Compliance Penal, que al final es en prevención de delitos penales en el ámbito de la empresa, así como, por ejemplo, el enfoque al soborno, que está enfocado a estos delitos en concreto que muchas veces se recogen de forma similar, pero diferente en otra normativa ni en internacional. Y bueno, yo creo que a mí, personalmente, lo que me ha aportado, por ejemplo, sería que a raíz en la asignatura de estadística, por ejemplo, me pareció bastante relevante porque yo sí que es verdad que mi formación de grado noté como que me faltaba un poquito más y que no era suficiente. Y, por ejemplo, dentro de Compliance, un aspecto muy importante es saber hacer una correcta evaluación de riesgos. Y eso al final es saber estadística y saber aplicar matemáticas. Y ahí es verdad que me vino muy bien. Luego, por ejemplo, una asignatura que está totalmente conectada era... Bueno, una asignatura no, pero era una parte de asignatura. Era la parte de delincuencia económica. Que te habla un poco en específico de modelos concretos de delincuencia económica como tal. Y eso sí que es cierto porque si eso lo complementas con un conocimiento adecuado de los distintos delitos económicos que se pueden dar en el código penal, pues al final te da un background muy completo que al final te permite conocer no solo la conducta típica, que sería en el ámbito penal, sino el crimen y así, que al final ya sabemos que crimen y delito no es lo mismo. Y es verdad que te permite conocer sí un poco la dos cara de la moneda. Tanto la parte jurídica como la parte más criminológica y social del delito en sí. Y eso, por ejemplo, fue muy interesante y me aportó bastante. Luego, por ejemplo, también es verdad que la asignatura relativa a evaluación normativa también me ayudó bastante porque, por ejemplo, en compliance otro aspecto que es muy importante que tenemos es la parte documental, o sea, a nivel de política y procedimiento. Y es verdad que eso ya te pone un poco en el chip y te ayuda a entender un poco cómo tiene que ser la correcta gestión documental y de políticas y demás. Porque al final decir que te dedicas a la prevención de delitos dentro de la empresa suena muy bien. Pero la realidad es que hay un trabajo muy documental y de mucho leer detrás y al final tienes que saber leer y tienes que saber interpretar esas políticas. Y si tienes realmente una formación previa que te ayude a entender cómo funciona una política a nivel de prevención de delitos y demás, eso me parece sin duda muy útil. Y, bueno, por mi parte realmente sí que ahora que es poco más. Yo a animar a quien no conozca el modo de compliance a bucear un poco en él y eso espero que haya sido de utilidad mi aportación. Sí que es verdad que es breve, pero no me quiero enrollar con cosas. Creo que no pueden aportar o empezar a hacerlo. Así que nada, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alfonso, de verdad. Que si esto no es cuestión de que haya un tiempo estipulado. Cada uno tenéis que decir lo que os apetezca, lo que queráis. Y luego, en cualquier caso, al final de la mesa, quien quiera preguntar, estoy segura de que vosotros no vais a tener ningún problema en contestar las dudas que les salga de algún asistente. Así que muchísimas gracias. Y, bueno, pues vamos a pasar con Carolina, que es otro perfil distinto también. Ella es alumni del Máster de Intervención Criminológica y Victimológica. Y es psicóloga de formación. Y además trabaja como psicóloga de la Comisión Española de Ayuda a Refugiados. Así que seguro que lo que nos va a contar también es muy interesante, como lo que nos ha contado David y Alfonso. Carolina, buenos días. Y también darte las gracias por sacar tiempo y estar aquí con nosotros y compartir tu experiencia. Así que, bueno, cuando quieras, puedes comenzar. Hola, buenos días. ¿Me escucha bien? Perfectamente. Vale. Bueno, muchas gracias a vosotros también por haberme invitado. Y, bueno, pues yo voy a contar mi experiencia con el Máster. Mi perfil a lo mejor es un poco diferente, pero bueno, espero que os pueda servir. Bueno, yo estudié primero Psicología, pero a mí siempre me había gustado mucho la Criminología. Pero es verdad que en el grado de Psicología no se ve nada sobre Criminología. Yo estudié un año en Valencia también, hice la Psico y ahí sí que pude hacer una asignatura optativa de Psicología de la Delincuencia. Sin embargo, en la Universidad Miguel Hernández no está optativa. Hay muchas universidades en las que no tienen esta formación. Entonces, ya conocí Criminas durante la carrera y decidí estudiar el Máster de Intervención Criminológica y Victimológica porque siempre me había gustado mucho la Criminología. Y, bueno, además también otra cosa que me empujó a estudiar este Máster es que me daba la posibilidad de continuar con mi proyecto de trabajo de fin de grado que yo hice, diseñé un programa de prevención del abuso sexual infantil y gracias al Máster pude implementarlo de verdad en un colegio y hacer una investigación sobre su eficacia. Entonces, pues en este Máster aprendí sobre los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de que una persona se convierta en delincuente o en víctima. También cómo prevenir tanto la delincuencia como la victimización y cómo intervenir con víctimas y con delincuentes. También hemos estudiado la evaluación de riesgo de reincidencia en delincuentes, algo súper importante para luego trabajar específicamente en los programas de intervención con personas que han cometido delitos, tanto con menores como con adultos. Yo, por ejemplo, me centré en la rama de menores y, bueno, también aprendimos cómo hacer informes criminológicos y, bueno, la verdad es que esto me ha servido porque yo acabé el Máster en septiembre y ahora mismo llevo dos meses trabajando en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en un proyecto de Inserción Social con Personas Migrantes. Me ha servido mucho este Máster porque muchas de las usuarias que tenemos han sufrido procesos de victimización, como violencia de género o maltrato en la infancia. Entonces, me parece súper importante, pues al final pienso que con la carrera de psicología no tienes todos estos conocimientos, entonces es importante formarte luego en el ámbito más específico que te gusta para poder hacer un buen trabajo. Porque al final no puedes intervenir igual con estas personas si no comprendes qué factores de riesgo que han vivido para acabar viviendo estas situaciones. Y además, como después también, o sea, cómo evaluarlo y cómo poder intervenir psicológicamente o también incluso detectar situaciones de riesgo. Y bueno, pues pienso que, como ha dicho Mar antes, este Máster puede ser más interesante si lo que os gusta es la intervención directa con con los delincuentes o con víctimas. Porque, bueno, creo que la mayoría de estudiantes son policías y sí que es verdad que yo pienso que no es lo mismo. También, como ha comentado David, o sea, tú te puedes sacar unas oposiciones, estar trabajando, pero a lo mejor si no te has formado específicamente en este ámbito, no entiendes por qué esas personas cometen delitos o no sabes cómo intervenir con víctimas. Entonces, a lo mejor si te gustaría trabajar en un departamento específico como de delitos de odio o de violencia de género, pienso que vas a saber trabajar mucho mejor si te has formado específicamente en esto. Por ejemplo, en el Máster también hicimos una práctica de cómo intervenir en una situación de emergencia en la que acababa de suceder un robo y, pues, al final también esas habilidades de cómo intervenimos con personas que acaban de sufrir un delito, están nerviosas y, bueno, pues, pienso que igual con una mujer que sufre violencia de género, no sabes a lo mejor qué preguntas tienes que hacerle o cómo intervenir específicamente. Porque son situaciones bastante complicadas y pienso que es necesaria una formación más específica. Y, bueno, creo que ya está. Agradeceros que me hayáis invitado y espero que os haya parecido interesante. Y, no sé, si me he dejado algo y alguien tiene alguna pregunta, pues estaré encantada de responderla. Muchísimas gracias, Carolina. Jolín, la verdad es que escuchando, digo, joder, es que tenemos dos másteres que son la... Iba a decir una palabra, pero que son increíbles, ¿no? Digo, Jolín, es que sí que es cierto. Está mal que lo diga yo, pero es que son dos másteres que están muy chulos. Y, claro, cuando te interesa el tema, pues ves que son completos y que tanto unos por una rama, o sea, el máster de análisis por más moderno, más analítico, más de analizar el evento delictivo, tiene, pues, un montón de cosas interesantes y el máster de intervención, aunque sea con una criminología más tradicional, pero también súper interesante de cómo intervenir con la víctima, de cómo intervenir con el delincuente, pues tienen cosas espectaculares. Así que muchísimas gracias a los tres por vuestra aportación, por contar vuestras experiencias y, vamos, estoy segura que aquí más de uno el año que viene se apunta por vuestra culpa, seguro. Así que nada, muchísimas gracias y, bueno, Marc, cuando quieras te toca contar el tema del doctorado, si la tecnología te lo permite, si no te invito a mi casa. Sigo peleando con la tecnología, estoy ahora dos veces, con una cámara y con el ordenador, puesto que me resulta más cómoda para ver a los compañeros. Déjame que vuelva a comentar una cosita de los másteres, que ellos no le han dicho y creo que es interesante. Es la forma de impartir los másteres. Los másteres... Exactamente, es decir... Es que lo hemos mejor hecho de una manera tan... Lo tenemos tan interiorizado que no, es verdad. Y creo que es importante porque, visto de dónde viene el grado, es decir, cómo se imparte el grado, entendemos que tenemos muchos estudiantes que pueden no ser de la provincia de Alicante. Entonces, simplemente comentaros que los dos másteres se imparten de forma online. La metodología del máster de análisis y prevención del crimen es exactamente la misma que el grado en seguridad pública y privada, con vídeos grabados. La única diferencia es que los exámenes los hacéis desde casa a través de la plataforma Moodle. Y en el máster en Intervención Criminológica y Victimológica, como tiene dos modalidades, podéis venir a clase y hacerlo de forma presencial. Y también tiene la modalidad online. No es el mismo sistema, las clases no son grabadas, sino que las clases que se emiten en directo para los alumnos presenciales se emiten en streaming para los estudiantes online, que pueden ver estas clases bien en directo o bien grabadas. Y de la misma manera, los estudiantes de la modalidad online hacen los exámenes en casa y los presenciales los hacen en la Universidad Miguel Hernández de la forma tradicional. Y ya con esto, ya termino de hablar de los másteres. Y nada, voy a hablaros un poquito del último peldaño en la formación académica, que sería llegar a hacer un doctorado. Nosotros en la Universidad Miguel Hernández de Elche tenemos un programa de doctorado en Criminología que se imparte de forma conjunta con las universidades de Granada, Murcia y Castilla y León. Vosotros ahora os podéis preguntar, ¿una tesis? ¿Yo una tesis? ¿A mí para qué me va a servir? ¿Para qué hago yo una tesis doctoral? Voy a utilizar las palabras del filósofo Humberto Eco, que escribió un libro a finales de los años 70, que se llamaba Cómo hacer una tesis. Ahora luego os voy a dejar la referencia de este libro porque podéis consultarlo en la biblioteca de la UMH. Porque creo que puede ser muy interesante para todos, los que vayáis a hacer una tesis, los que vayáis a hacer un máster e incluso los que estáis actualmente cursando el grado, pues para la hora de realizar cualquier trabajo de investigación, no hace falta que lo leáis completo. Es un ensayo, a lo mejor diríamos, un poco denso. Tenéis que tener en cuenta que es un ensayo que se escribió a finales de los años 70 y pues hay cosas que, es un ensayo que se escribió pues antes de que los ordenadores existieran, los ordenadores portátiles, los ordenadores personales. No había internet, no había ni mucho menos chat GPT. Entonces era otro mundo, ¿vale? Pero creo que aunque leáis en la introducción, lo que es el libro ha sido una lectura rápida y las conclusiones pueden resultaros muy interesantes a la hora de enfrentaros a cualquier trabajo de investigación que podáis realizar. Él definió la tesis como, una tesis de doctorado es un trabajo mecanografiado de una extensión media que varía entre las 100 y las 400 páginas en el cual el estudiante trató un problema referente a los estudios en los que quiere doctorarse. También escribió, lo importante es hacer las cosas con gusto y si habéis escogido un tema que os interesa, si habéis decidido dedicar verdaderamente a la tesis el periodo de tiempo que os hayáis prefijado, os daréis cuenta de que la tesis puede vivirse como un juego, como una apuesta, como una búsqueda de tesoro. Hay una satisfacción deportiva en dar caza a un texto que no se encuentra. Hay una satisfacción enigmática en encontrar, tras mucha reflexión, la solución a un problema que parecido es insoluble. Yo leo esto y digo, qué guay, ¿no? Eso de la tesis suena súper bien, pero bueno, también dijo. Otras veces las tesis pueden vivirse como una partida mano a mano. Vuestro director no quiere confiar en su secreto, entonces vosotros tenéis que rodearlo, interrogarlo con delicadeza y hacerle decir lo que no quería decir, pero que hubiera debido decir. En ocasiones la tesis es un solitario. Tenéis todos los peones y sois vosotros los que tenéis que tratar de ponerlos en su sitio. Ya para finalizar os leo un último párrafo. Puede suceder que una vez finalizada la tesis os percatéis de tener una vocación investigadora, de que la tesis no era solo el instrumento para cubrir, para subir de puesto o para contentar a los padres. En modo alguno he dicho que ponerse a seguir investigando significa abocarse a la carrera universitaria. Se puede dedicar un tiempo razonable a la investigación ejerciendo un oficio y siempre entender hacerse con un cargo universitario. También un buen profesional debe seguir estudiando. ¿Por qué he utilizado estas palabras? Porque creo que aúna muy bien a lo que todo el mundo entendemos que es una tesis, es decir, aquellas personas que quieren enfocar su carrera a la vida universitaria, pues pueden ser investigadores, profesores de universidad, para lo que sí es necesario realizar una tesis doctoral. Y también os digo que las personas que vayan por este camino su experiencia de tesis va a ser totalmente diferente porque para ellos es una necesidad, es una necesidad imperiosa terminar la tesis doctoral y es tu trabajo, tu trabajo junto con muchas más cosas de lo que significa trabajar en la universidad. Entonces la experiencia normalmente no suele ser tan gratificante como para aquellos que viniendo de otros mundos, de un mundo diferente a lo que es el mundo académico, deciden realizar su tesis doctoral. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes del mundo profesional y decides hacer una tesis, pues te vas a hacer una tesis porque quieres, porque vas a tener que dejar tu ocio, tu familia, tus amigos para dedicarlos a otra pasión que para ti es investigar. Porque si para ti investigar no es una pasión, tú teniendo un trabajo no te vas a embarcar en 3, 4, 5, incluso 7 años en realizar una tesis. Es una labor, como bien decía Humberto Eco, que muchas veces termina siendo un solitario. Tú solo contra el mundo. Es decir, imaginaros que a un TFM le podéis dedicar un TFG unas 60 o 70 horas y las tesis doctorales, si hacemos el cómputo, que se entiende, creo que dice la cuenta y eran unas 5.000 horas. Una tesis doctoral lleva detrás unas 5.000 horas de trabajo, ya sabéis lo que puede suponer esto. Y uniéndolo un poco con aquellas personas que venís del mundo académico, los americanos, a los que les gusta mucho esto de unir palabras, acuñaron el término de pra-academic. ¿Qué es un pra-academic? Un pra-academic es una persona que aúna la parte profesional con la parte académica. Practician y academic lo juntaron en pra-academic. La primera persona que utilizó este término fue René Mitchell, que fue policía en la Universidad de Sacramento. Actualmente ya está retirada y es investigadora en la Universidad de Cambridge. Aquí en España también podemos contar, contamos con pra-academics. Nosotros ya en la Universidad de Miguel Hernández, hace unos años, tuvimos varios, ya se han doctorado varias personas que actualmente ejercen sus labores como policía. Y actualmente en nuestro programa de doctorado en la Universidad de Miguel Hernández tenemos 5 policías. Policías locales, policías forales, incluso hay un capitán de la policía de Ecuador. Muchos de ellos han llegado al programa de doctorado después de realizar alguno de los másteres. Además, alumnos de los másteres nuestros están cursando el doctorado en otras universidades que forman parte de nuestro programa de doctorado, pero pues en Granada, Murcia, Castilla-La Mancha, perdón, y tenemos menos estudiantes allí. Y yo creo que ahora con esto termino, y ya con una última frase de Humberto Eco. Hacer una tesis significa divertirse, y la tesis es como el cerdo, todo tiene su provecho. Y esto ya lo añado yo, tiene su provecho tanto la parte buena como la parte mala, porque al final hasta de los malos momentos que nos va a hacer pasar una tesis, tiene su aprovechamiento. Nada, yo ya con esto termino, ya pasamos... Muchísimas gracias Mar, te puedes creer que yo aún estoy sensibilizada con este tema y me... Te pones a hablar y se me revuelve todo, ya hace unos años y... Pero probablemente lo que comentamos, si alguien de... Si por ejemplo, David, digo a David porque es el que está aquí y él decide hacer la tesis, probablemente él lo haría porque quiere, entonces esa es la gran diferencia entre por eso he dicho. No, el mundo académico, es decir, si alguien decide trabajar en la universidad... Son experiencias totalmente diferentes. Sí, sí. Ni una es mejor que la otra, ni una es menos válida que la otra, son diferentes. Y nada, yo os animo una cosa si os digo, si alguno de vosotros, ahora os dejaremos los contactos, tiene idea de hacer algunos de los másteres y luego continuar con doctorados, os dejamos los contactos para que podáis... Nada, os acompañamos encantados en cualquiera de Aventura Máster, Aventura Doctorado, que estamos para lo que podáis necesitar. Nos va la marcha. Nos gusta mucho. Así que... Muchas gracias. Lo que haga falta. Muchísimas gracias a ti Mar, de verdad, porque es un placer escucharte, sobre todo por toda la experiencia que tienes en este ámbito, así que mil gracias también por sacar tiempo y estar con nosotros. Pues nada, yo creo que con esto terminamos la mesa de formación y de oferta académica. Si queréis, a ver, vamos a ver si hay algunas preguntas o alguien que esté interesado en consultar algo. No sé. O sea, aprovechar que ahora este es el momento. Podéis lanzar preguntas o directamente a través de la webcam o utilizar también el chat. Por aquí alguien se anima. Jorge. Sí, hola. Buenos días. Nada más que quería añadir al respecto que sí que es verdad que a lo que están comentando tanto, tocaron, como lo que se acaba de comentar del tema de la tesis doctoral y eso, que a todo el mundo, la mayoría de personas siempre quieren seguir formándose en sus ámbitos laborales, ya sea en este caso fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, privadas o incluso otro tipo de sectores. Es muy interesante. La verdad, yo al principio soy alumno de grado aquí y bueno, la verdad que me está gustando mucho este grado. Y si es verdad que en un futuro si tuviera la oportunidad de poder seguir estudiando, claro está que lo haría sin dudarlo. Es muy interesante eso de los másteres que habéis comentado y la verdad que siempre en un trabajo es bueno siempre saber y aprender y sobre todo estar en constante actualización. Muchas veces te crees que lo sabes todo en cualquier tipo de sector o de ámbito y te topas con una piedra, por así decirlo, un poco a grosso modo, en el que siempre hay que estar actualizándose de una manera constante. Y bueno, en un principio es muy interesante el poder asistir a este tipo de jornadas que informen a las personas, porque es verdad que a veces estás estudiando y no tienes ese tipo de información de forma básica o primaria de qué hay después del grado, de qué puedes hacer, de qué no, de qué va relacionado con tu sector laboral profesional, etcétera, etcétera. Y bueno, en definitiva, muchas gracias por vuestras dudas y poco más. Muchas gracias a ti, Jorge. Ya terminas este año, ¿no? Sí, bueno, la verdad que aquí estoy con unas asignaturas aquí y bueno, ya te digo, a mí me es interesante. Es verdad que a veces te puedes cansar, como a lo mejor te ha podido pasar a ti con la tesis doctoral. O sea, hay momentos como la propia vida, ¿no? Claro. Lo importante es seguir, seguir luchando, seguir haciendo cosas y seguir actualizándose. Así que yo en principio sí que es cierto de que mi perspectiva siempre es formal. Es decir, terminar y hacer otra cosa, terminar y hacer otra cosa. O sea, yo si pudiera, vamos, haría un contrato ahora mismo con la UMH, firmando como si hiciera un casamiento y me he casado con una UMH. Creo que es lo más bonito que han podido decir de la UMH, ¿verdad, Abel? Jorge. Hombre, no sé, la verdad que es bueno, es bueno, la verdad. A mí me gusta... Ale, no te veía. Es interesante, ¿no? Es interesante rodearse de gente que tenga tus mismos proyectos, de gente que quiera avanzar en la vida, es interesante. Y es una cosa de que es bueno porque, aparte, es interesante una motivación. Si venga, ya voy a terminar... Si después de terminar vas a tener que actualizarte con otra cosa. Entonces, eso es lo que nos está obligando este ritmo de vida que llevamos. Ale, cuéntanos. Jorge, ese casamiento se llama Alumni UMH. En el momento que termines la titulación, te das de alta de Alumni UMH y ya eso es de por vida. O sea, no te vamos a dejar que te libres ya de nosotros. O sea, que tranquilo que estás... Me han gustado mucho las exposiciones. Muchísimas gracias a todos los alumni que han expuesto. La verdad es que es una gozada ver tanto nivel en esta primera jornada. La verdad es que está muy chulo. Y, Marc, la verdad es que nunca había oído esa comparación entre una tesis doctoral y un cerdo. Es algo... Siempre, en estas jornadas, siempre se aprende algo. Sin hablar de carnicería. Importante. Además, de verdad. Qué grande. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice Humberto Eco. Ostras. Bueno... Ese libro lo tengo en casa y mira... Leete incluso a diario las conclusiones. Son muy interesantes. De verdad. Sí, me lo leí hace muchísimos años. Y nunca más lo volvía a leer. Sí, lo tendré que volver a leer. A ver. A ver... Para los que no sabéis ya he dado cuenta, Mar ha dejado ya unos enlaces en el chat por si queréis echar un vistazo, ¿vale? Sobre la información del Máster de Análisis y no sé si el del MIG, Marc. Sí, sí, sí que está. Lo que pasa es que... Vale, están los dos. Sí, están los dos, sí. Perfecto. Bueno. Pues nada, no sé si tenéis alguna consulta, alguna duda más, preguntas a los ponentes. Supongo que a lo mejor ahora la... A ver. Pues yo aprovecho sobre todo para lanzarle una pregunta a Alfonso. Porque, bueno, soy además de técnico del observatorio, profesor asociado y imparto una asignatura en relaciones laborales. Y en el marco de esa asignatura hablamos muy, muy por encima del tema del compliance, ¿no? O del cumplimiento normativo. Entonces, aprovechando, ¿no? Que estás por aquí, Alfonso, y que me pasó, Zoraida, pues, tu filiación o tu descripción. Digo, ostras, pues, me dio mucho gusto, ¿no? El dar con un profesional que precisamente se dedica a estos temas. Entonces, muy rápidamente, ¿no? Quería ver si podías precisar un poco cuál es el perfil de este profesional, ¿no? Que yo entiendo que a lo mejor tradicionalmente viene desde el ámbito de ADE, pero a lo mejor no necesariamente, ¿no? Entonces, por ver si podías precisar un poquito en ese aspecto. Hola, sí, claro. Bueno, encantado. Sí, a ver. Realmente, de hecho, yo lo veo en mi día a día cuando... Tanto con mi compañera de trabajo como cuando estás con auditores externos y tal. Y, bueno, y con clientes, claro. El perfil más habitual es el de jurista. Luego, el 90%, yo diría, bueno, o 80% son juristas. Y luego hay gente que viene de ADE y economía. Y luego, verdad, que muy pocos de criminología. Pero es verdad que cada vez más gente y... Y para mí, sinceramente, que de hecho yo, por ejemplo, aparte de estar trabajando estudios de derecho a distancia, lo ideal es complementarlo bien con conocimiento jurídico. Pero es verdad que, por ejemplo, a la hora de analizar cómo se puede cometer un delito dentro de una empresa, tener formación en criminología me parece un plus que da mucho valor. Porque al final lo entiendes más. De hecho, para mí, por ejemplo, la teoría que mejor se aplica al mundo de compliance a la hora de intentar ver cómo puede producirse en un escenario de riesgo y cómo puedes aplicar medidas, cómo puedes aplicar controles que no dejan de ser al final factores de protección. el aprendido del máster, que era la teoría del bien delictivo. Que, bueno, que es una teoría que básicamente lo que te hace es, te propone estructuras, dividir cómo se comete un delito paso por paso, y en base a ello, en cada paso, aplicar ciertas medidas para como cortar esa posible ocurrencia o manifestación del delito. Y, bueno, no sé si te has contestado con esto a tu pregunta. Sí, 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 perfectamente. Lo que no he llegado a escuchar del todo bien es la teoría del bien... Guión delictivo. Guión delictivo. Vale, vale, muchas gracias. Y perdona porque sí que es cierto que he dicho ADE cuando tenía en mente derecho. Pero además de derechos que estamos organizando las jornadas de empleo de ADE y quizá por eso me ha traicionado el... No, no, pero mucha gente es penada y también, ¿no? Muchísima gente viene también de ahí. Muy bien, muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias. Dejadme... Ahora no me veis, soy Marc, pero sí que me escucháis porque me conecto a través con el ordenador. Nosotros en el Master de Análisis, por este perfil sí es verdad que nosotros tenemos... Estamos viendo que el perfil de gente que viene de ADE, buscando el perfil que tiene Alfonso, lo vemos cada vez más. Es decir, sí que estamos notando que mucha gente que ha estudiado ADE va buscando esa formación en criminología para poder dedicarse a esta rama profesional. Pues genial, ¿no? Yo creo que ha sido súper interesante la mesa. Así que si no hay más preguntas, si queréis... Alex y Abel... Bien, pues yo recalcaría porque vamos muy bien de tiempo en que si alguien aprovecha y lanza alguna pregunta, pues... Bien, 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 perfecto. Sería genial. Si no, en cualquier caso, ya paso a compartir pantalla. Pero bueno, animaos, que la verdad es que es un lujo tener aquí a estos profesionales y que a lo mejor fuera de este marco, pues igual es más complicado, ¿no? El poder compartir o el hacerles llegar... En fin, cualquier pregunta, cualquier duda. Además de verdad. Sobre todo pues porque los tenemos aquí a todos recogidos. Y luego mandar un correo o llamar o encontrar a alguien que te pueda solucionar dudas de este tipo, pues es complicado. Pero bueno, a lo mejor están un poco tímidos. Jorge, venga. Me lo voy a hablar porque si no rompo el hielo, aquí no lo rompo nadie. Vamos a ver, mira, he escuchado antes, creo que ha sido a María, si no recuerdo mal, o a Carol, que han hablado de cómo saber hacer la intervención criminológica. Es decir, un informe como criminológico. Perdóname, pero no sé quién lo ha dicho, pero me he quedado con esa idea. Es decir, cómo saber un informe, ¿no? Cómo saber hacer un informe de tipo criminológico. Si no me equivoco, Jorge, y esto lo digo imaginaba porque esa asignatura creo que la imparto yo, ¿verdad, Carolina? Lo que creo que ha dicho, pero que lo comente Carolina, es cómo realizar un informe pericial criminológico, ¿verdad? Efectivamente, eso es, justamente. Sí, lo he dicho yo. Sí, es una de las asignaturas que damos en el máster. Bueno, esto sirve más a nivel de, o sea, cuando alguien ha cometido un delito o hay una víctima, hacer un informe criminológico sirve como para aportar en un juicio, pues, lo que puede aportar el conocimiento de un criminólogo o de alguien que se haya especializado en esto, para aportar, pues, como esta visión, ¿no? Sí, como para aportarlo de prueba en cualquier momento que se tenga que aportar con un perito oficial o incluso… Es decir, a mí lo que me interesaba, efectivamente, como estás comentando, es decir, eso en concreto, cómo son las fases, cómo se realiza, cómo… Es decir, tu experiencia, más o menos, ¿no? De cómo lo has ido haciendo, lo has ido elaborando, no sé si estoy explicando… Sí, bueno, esto, o sea, es una de las asignaturas, entonces, a ver si se me ocurre algún informe que hicimos, por ejemplo, de… Al final es… Cuando tienes toda la información sobre el delito, ver qué… Como también qué factores de riesgo que ha influido en ese delito. Para… Incluso también evaluación a nivel psicológico, ¿no? Por ejemplo, para probar que una mujer ha sufrido violencia de género, recoger como toda esa información y recoger esa evaluación para demostrar con una prueba más que eso ha sucedido así. O, por ejemplo, con… Con delitos de seguridad vial, pues, cuando alguien comete, por ejemplo, un delito de seguridad vial, ¿qué ha pasado en la vida de esa persona para llevarle a cometer ese delito, ¿no? Todos esos factores de riesgo, además de, también, qué situaciones se dan en el momento de ese delito. No sé si… Voy a… Sí. Te has explicado muy bien, Carolina, muy bien. Pero voy a echar tú una mano, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero muy bien. Es que te imagino también que es complicado, sobre todo cuando impartes una asignatura, o sea, cuando te dan una asignatura y luego ya, pues, no la vuelves a trabajar, pues, es más complicado. Pero, bueno, que lo ha explicado súper bien. Simplemente para echarle una mano, simplemente es… Cuando la asignatura se llama Criminología Forense y cuando… En esta asignatura, también, para que lo sepáis, es súper práctica. No hay examen teórico, ¿verdad? Que todos al final os quedáis un poco así como súper sorprendidos de… Pero, ¿qué tenemos que estudiar? Y como que no tenéis que estudiar nada. Que vamos a trabajar durante la asignatura y el examen será, pues, la elaboración de un informe criminológico, ¿no? Que para eso estamos trabajando. Entonces, lo que se hace básicamente en esta asignatura es formar a los estudiantes porque yo, por ejemplo, no sé ahora, creo que sí, pero quizá lo mejor Alfonso me lo puede decir. Pero en mi época nosotros salíamos licenciados en Criminología y no nos enseñaban a hacer un informe criminológico. Entonces, cuando confeccionamos el máster, una de las inquietudes máximas que teníamos aquí en Crimina era, bueno, vamos a ver, nosotros somos criminólogos y nos hemos tenido que formar de manera externa a la universidad para poder aprender a hacer un informe criminológico. Por lo tanto, queremos que nuestros estudiantes de máster, cuando terminen el máster, sepan hacer un informe criminológico y sobre todo lo que hemos intentado en los dos másteres es crearlos de la manera que a nosotros nos hubiera gustado cursarlos, ¿no? Y, bueno, pues lo que se hace en esta asignatura, que como digo, se llama Criminología Forense, es enseñar a los estudiantes a que puedan elaborar un informe criminológico en diferentes aspectos del ámbito delincuencial o desviado. Entonces, sí que se hacen diferentes informes. Me he reído cuando he hecho el informe de tráfico porque esa es mi parte y es el examen, yo suelo poner el examen sobre un informe criminológico en delincuentes viales, sobre todo porque parece que otro tipo de delitos no los podemos cometer, pero, ups, el tema del tráfico es muy heterogéneo, ¿no? Los delincuentes son muy heterogéneos. Hay muy malos que cometen delitos contra la furia vial y hay gente que no comete otro tipo de delitos y te dice que, bueno, que eso no es un delito, ¿no? Porque ahora parece que vamos teniendo más, asumimos más que todo el mundo puede ser delincuente vial. Entonces, lo que se hace en este tipo de ejercicio, ¿no? Es, se les expone el caso de cómo se ha sucedido el delito y luego se les da información de la persona que ha cometido este hecho delictivo. Entonces, lo que tienen que hacer es valorar tres tipos de factores porque utilizamos un modelo que es el modelo del triple riesgo delictivo de Santiago Redondo para valorar, pues, los factores personales, para valorar los factores de apoyo social, factores prosociales y los de oportunidad. Y entonces, se va valorando cada uno de esos factores y vamos viendo la posibilidad o el posible riesgo de reincidencia. Entonces, claro, lo que se hace es hacer un informe de todos los aspectos porque una persona puede haber cometido un delito contra la furia vial muy grave, muy, muy grave, pero que los otros factores, pues, no sean de riesgo y que tengan factores personales muy equilibrados, un factor de apoyo social muy bueno y que por motivos puntuales, pues, haya cometido ese delito muy grave, pero que no haya un riesgo de que pueda volver a reincidir. En definitiva, lo que se pretende es darle la mayor información al juez para que tenga más herramientas a la hora de poder dictaminar una sentencia. Ya sean delitos de tráfico, como en delitos de violencia de género, como en otro tipo de delitos. No sé si entre Carolina y yo hemos podido contestar. Vale, muchas gracias. Sí, sí, es verdad. Yo sí que es cierto que en el grado hemos dado, así por encima, lo que estás comentando del modelo este de triple riesgo y eso, de redondo, y es verdad de que, pero claro, lo hemos dado no como efectivamente vosotros lo habéis hecho en el máster, ¿no? De forma de un conocimiento, digamos, genérico, por así decirlo. Y, bueno, sí, la verdad que debe de ser muy interesante. Muchas gracias por las aclaraciones. Nada a ti, Jorge. Mira, se están animando al final. ¿Calamanca? Bueno, tío. Bueno, tío. A ver, es que me llamó mucho la atención lo que dijo Carolina y lo que has dicho tú con relación al informe que generan del antes del episodio, del antes de la siguiente. No, 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 se hace después. O sea, no le miran la trayectoria a esa persona de por qué la siguiente. Sí, sí, a ver, se evalúa todo, todos los aspectos de la persona, desde aspectos personales como sociales, como de oportunidad delictiva y, por supuesto, los antecedentes. Si ha tenido otro tipo de actividad delictiva en su vida, se valora todo. Yo entendía que valoraba, o sea, hacían un estudio de esa persona realmente cómo vivía antes del asiento. O sea, en qué pudo afectar esa forma de vida al accidente. Todo eso es una de las partes del modelo del triple riesgo, que es la parte de los factores A, que son los factores personales. Entonces, lo que se hace es analizar si es una persona que es impulsiva, una persona que ha tenido malos tratos, o una persona que tiene búsqueda de sensaciones, o que tiene alguna psicopatía, o que se valora todo. O sea, que puede ser propensa a esta clase de cosas. Claro, hay que analizarlo todo. Hay gente que comete un delito que puede ser muy alarmante o que puede generar mucha alarma social, como hemos tenido casos aquí, además en el centro crimen, a haberlo realizado, de personas que los han denominado como kamikazes. Y realmente un kamikaze, definido de manera correcta, es una persona que quiere poner en peligro al resto de vehículos y que no le importa morir en ese acto. Pero realmente la mayoría de kamikazes no son kamikazes, son personas que se confunden a la hora de entrar a la autovía. Entonces, pues puede generar una alarma social muy bestia, muy importante, pero luego al analizar, que esto nos pasó, además aquí, y nuestra valoración final fue que el riesgo de reincidencia era muy bajo, porque tenía unos factores personales perfectos, un apoyo social estupendo, y que teniendo en cuenta lo que le había afectado ese hecho, la valoración iba a ser que en el futuro iba a tener un riesgo de reincidencia muy, muy bajo. Y bajo, ya, ya, muy bien. No pretendo daros aquí la murga con esto, ¿eh? Perdón. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Mira, al final se han animado, ¿eh? ¿Alguien más? ¿No? Pues nada, pues ahora sí, cuando queráis, chicos, vuestro turno, que estamos deseando oíros también, ¿eh? A ver. Muy bien, pues, pues nada, muchísimas gracias de nuevo, ¿no? A Zora, al resto de compañeros, compañeras, que la verdad yo siempre digo, ¿no? Ves lo mejor de cada casa en esas jornadas de empleo, y de verdad que te dan ganas de estudiar de todo. Bueno, sí, podríamos decir de todo. Bueno, un placer seguir por aquí. Aprovecho para compartiros pantalla, porque mi idea es, bueno, pues que conozcáis en mayor profundidad, pues los servicios que os ofrecemos desde el Observatorio Ocupacional, ¿no? Espero y deseo que ya parte de vosotras y de vosotros, pues ya nos conozcáis, ¿no? Me imagino que sí. Pero bueno, en cualquier caso, pues, como os decía, ¿no? Aprovechar para daros a conocer un poquito más este servicio, que, bueno, pues, se dirige a vosotras y vosotros, ¿no? En fin. Paso por aquí y comentaros de nuevo, ¿no? Pues, mi agradecimiento, pues, a Zora, a todas las partes implicadas, ponentes y, por supuesto, pues, al público que tenemos por aquí tan numeroso. Yo, la verdad, es que no esperaba tantas personas conectadas, con lo cual, grata sorpresa. Y, en fin, desde aquí, pues, mi agradecimiento. Comentaros que en el Observatorio Ocupacional, por lo que más se nos suele conocer, es porque gestionamos las prácticas, ¿no? Tanto prácticas curriculares, ¿no? También llamadas obligatorias, como las prácticas voluntarias. Bueno, comentaros que efectivamente, ¿no? Es nuestro plato fuerte, es el programa al que dedicamos más esfuerzos, pero no porque, en fin, pues, queramos que hagáis prácticas por hacerlas sin más. Os animamos a que hagáis prácticas, sobre todo porque es la principal herramienta, y esto está demostrado, que os va a permitir conseguir aquel puesto de trabajo, pues, que deseáis, ¿no? Un poco, os encomendamos esta misión de realizar prácticas, de liaros, en general, pues, para que podáis conseguir ese puesto de trabajo, pues, que deseéis. Y esa sí que es nuestra misión, ¿no? No simplemente gestionar prácticas por gestionarlas, sino que podéis alcanzar este puesto de trabajo soñado. Bueno, ¿por qué aspectos o por qué cuestiones os puede interesar realizar prácticas? Pues, obviamente, pues, para daros a conocer, para adquirir una experiencia valiosa, para ver un poco, bueno, pues, si esto que pensáis que es de esta manera, pues, os gusta o a lo mejor no os gusta tanto. En definitiva, bueno, pues, para generar oportunidades y que gracias a estas prácticas, pues, podáis alcanzar ese puesto de trabajo que comentábamos que podéis estar deseando. Bueno, comentaros que, bueno, normalmente vuestro perfil no suele tener problemas a la hora de conseguir créditos, pero, además, si realicéis prácticas, pues, que sepáis que podéis eximiros de la realización de algunas asignaturas optativas, aunque, bueno, esa opción siempre la tenéis, ¿no? Y comentaros que, además, en estos momentos tenemos abiertas varias convocatorias, una de ellas, las prácticas campus rural, que se llaman, donde podéis hacer prácticas en empresas y entidades de municipios de hasta 5.000 habitantes, con una dotación económica de 1.000 euros al mes. Con lo cual está bastante, bastante bien. Y para quien quiera ampliar fronteras, pues, que sepáis que también cabe la posibilidad de que realicéis prácticas en una empresa, entidad pública, de ámbito europeo, también con una dotación económica de 1.000 euros al mes. Comentaros también que contamos desde la web del Observatorio Ocupacional con un apartado, con una bolsa de prácticas, donde vamos publicando todas las ofertas que nos van llegando. En función del momento, pues, puede ser que esas prácticas sean mayores o menores, pero en cualquier caso, pues, bueno, es una opción que tenéis. Con lo cual, recomendaros que actualicéis el currículum del Observatorio Ocupacional y que si veis alguna oferta interesante que os llame la atención, pues, que os inscribáis. Porque, bueno, pues, es una opción también, de nuevo, de conseguir estas prácticas. Pero también decimos desde el Observatorio que no os quedéis ni mucho menos solo con estas ofertas. Porque, de nuevo, puede ser que en un momento dado, pues, hayan muchas y en otro momento, pues, no haya ninguna. En lo que de verdad hacemos hincapié es en que toméis la iniciativa, contactéis con aquella empresa o con aquella entidad que más os pueda llamar la atención y que le propongáis una colaboración. Yo os digo que en muchos casos, pues, puede haber sorpresas, ¿no? Hay veces que pensamos, bueno, pues, esta entidad, pues, quizás es muy complicada de contactar o, bueno, pues, a lo mejor, ¿por qué me van a decir que sí? Pues, muchas veces hay sorpresas, ¿no? Moveis ficha, mostráis vuestro interés y, en muchos casos, hay empresas y entidades que dicen, ostras, pues, que venga aquí una persona a echarme un cable, pues, con este programa o con estos estudios, pues, oye, pues, genial, ¿no? Con lo cual, de nuevo, recalcar que sí, que tenemos una bolsa de prácticas, pero la mayor parte de las oportunidades surgen cuando sois proactivos, proactivas, entráis en contacto con estas entidades y, al final, pues, les proponéis una colaboración, ¿no? Bueno, también un factor, quizá el factor más importante de cara a conseguir un puesto de trabajo, por los contactos, ¿no? Esto no hay que confundirlo con los enchufes y viene a decir algo así como que conseguimos un puesto de trabajo en la medida en la que sabemos de alguien o en la medida en la que hay alguien por ahí que sabe de nosotros. ¿Por qué recalcamos esto? Pues, porque todo el mundo tiene contactos, ¿no? Serán más o menos numerosos, serán más o menos profesionales, pero trabajan mucho en esta línea, ¿no? De una manera consciente en daros a conocer, dar a entender que estéis disponibles, que os estéis formando en determinadas cuestiones y, bueno, y también a la inversa, ¿no? Preocuparos por conocer de profesionales, de empresas, de entidades a las que, al final, pues, poderos dirigir, ¿no? Por supuesto, también, pues, LinkedIn, ¿no? No sé si tenéis perfil en LinkedIn, me imagino que sí, cada vez es más frecuente, pero, de nuevo, pues, aprovechar la herramienta para tener un poco vuestro currículum de una manera pública, pero también para contactar con profesionales que sepan de vosotros, ¿no? A través de los cuales podáis generar oportunidades. También comentaros que tenemos un programa de mentoring desde el Observatorio Ocupacional que, básicamente, consiste en que una persona que es un referente profesional, para vosotros o para vosotras, porque está trabajando allí donde queréis llegar, pues, bueno, os brinda su experiencia, os da pistas, os acompaña, os aclara dudas y, en definitiva, pues, os brinda su experiencia para ayudaros a alcanzar vuestros objetivos. Y es un programa muy chulo porque, ante todo, es una relación personal, ¿no? Es una excusa, a mí me gusta llamarlo así, para poder llegar a esos profesionales a los que, a lo mejor, no llegarían si no es gracias a la universidad o a programas como este, pero, ante todo, es una relación personal donde estos referentes, pues, os ayudan, ¿no? A alcanzar vuestros objetivos, os dan pistas, os dan consejos, os presentan también a otras personas que, a lo mejor, os pueden ayudar y es uno de nuestros programas más chulos. Hablando también de actividades, pues, para el 23 y el 24 de marzo hemos organizado una edición más de este evento que llamamos Empleo Weekend y, muy rápidamente, pues, el jueves 23 tenéis una formación acerca de cómo afrontar un proceso de selección y el 24 precisamente os enfrentáis a entrevistas. De hecho, suelen acompañarnos en torno a 25 empresas que os van a entrevistar. De hecho, la idea es que realicéis al menos tres entrevistas y donde, bueno, pues, os vais a medir, os vais a entrenar, pues, en este momento, ¿no? En el que muchas veces vamos y estamos nerviosos, no sé muy bien cómo responder, no sé muy bien esto cómo va y os digo que es un entrenamiento muy valioso donde vienen empresas reales y técnicos de selección reales y donde, además, os van a dar feedback acerca de cómo ha ido esa entrevista, ¿no? Yo os digo, una muy buena oportunidad para mediros, para mejorar estas competencias a la hora de afrontar una entrevista de trabajo y también para conocer, ¿no? Empresas y entidades. Bueno, por supuesto, pues, complementar vuestra formación, aquí desde la universidad, pues, vamos, será por formación y será por actividades, pero también echad un vistazo, pues, en otras entidades, pues, los servicios labora, los centros de emprendedores, los centros de innovación, donde a veces, pues, bueno, pues, también pueden ofrecerse actividades y jornadas que os puedan encajar, ¿no? Y, bueno, específicamente desde el observatorio, pues, también recomendaros que visitéis nuestra página web porque en el apartado Cursos y Jornadas también vamos a ayudaros, pues, a que mejoréis vuestras competencias profesionales. Tenemos un taller de llamadas telefónicas a empresas, que suena muy gracioso, pero donde nos sentamos con vosotros para que llaméis, ¿no? Y hagáis una llamada profesional, una llamada comercial a empresas y entidades, pues, para ofreceros en prácticas o en cualquier otra modalidad, ¿no? Yo os digo que es muy curioso porque esa primera, esa segunda llamada que soléis hacer, pues, a veces, bueno, pues, no va todo lo fluida que a uno le gustaría, pero da mucho gusto ver como a la tercera o a la cuarta llamada, pues, bueno, ya nos pasan con el departamento de selección o nos pasan con tal o cual responsable y, bueno, nos dicen, pues, mira, sí, quiero saber más, ¿no? Envíame tu currículum. Yo os digo que es uno de los talleres que normalmente desde fuera, pues, bueno, ¿y esto para qué? Pues, ya os digo que no basta con enviar nuestro currículum a una cuenta de correo del tipo info arroba, sino que al final, pues, hay que romper el hielo, hay que mostrar interés, hay que presentarnos y eso va a hacer que marquéis la diferencia, ¿no?, con respecto a otro currículum más que llega, pues, a la cuenta de correo típica, ¿no? También formación para que podáis sacar el máximo partido a LinkedIn, para que podáis mejorar vuestra entrevista, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, ya para ir terminando, pues, que trabajéis, además de la parte de conocimientos técnicos, que, por supuesto, pues, que trabajéis también todas vuestras competencias profesionales, porque en muchos casos vamos a llegar a la entrevista porque damos con el perfil, pero nos van a contratar o no, pues, en función de que podamos demostrar, pues, todas estas cuestiones, ¿no? El que tenga ciertas habilidades de liderazgo, el que sepa trabajar por proyectos, gestionar prioridades, tener ciertas dotes de gente, y yo os digo que es algo a lo que también interesa apuntar. En ese sentido, pues, también desde el observatorio, desde hace unos años, pusimos en marcha este título propio, este Nano Master en competencias profesionales, por un lado, para ayudaros a encontrar prácticas y empleo, y por otro también, pues, para que mejoréis en vuestro perfil profesional. Y en cuanto a competencias, pues, si alguna de las personas aquí presentes tenéis alguna idea de negocio o os habéis planteado en algún momento, pues, establecer por cuenta propia alguna actividad profesional, pues, también el 5 de mayo tenemos este evento donde se trata de desarrollar ideas de negocio de manera colaborativa con otros perfiles y donde, bueno, pues, a lo mejor si tenéis alguna idea, pues, también la podéis presentar, formar un equipo en torno a ella y que os ayuden a desarrollarla. Además, hay muchos premios y, de nuevo, se desarrollan competencias, ¿no? Porque hay que comunicar, hay que trabajar en equipo, hay que trabajar en torno a un proyecto, hay que vender luego esa idea frente al jurado y, de nuevo, es que aunque no tengáis una idea propia, también estáis desarrollando competencias y al final lo pasamos muy bien. Pasan por ahí varios mentores también a echaros un cable. Y, en fin, la verdad es que es una jornada bastante chula. Y, bueno, para aquella persona que sí que tenga una idea de negocio ya bastante innovadora, pues, hablaros también del parque científico, ¿no? Hay varias empresas que se han puesto en marcha por parte de estudiantes y titulados a través de iniciativas como esta maratón de creación de startups, donde aquí, si la idea, ya os digo, es potente, promete y es innovadora, pues, os podéis ir con hasta 13.000 euros en premios para la puesta en marcha. Y, bueno, para ir terminando, ahora ya sí, que siempre procuro ceñirme el tiempo, pero esto es complicado, pues, animaros a que cuidéis vuestro currículum, ¿no? Siempre me gusta decir en forma y fondo, ¿no? El continente y el contenido. Pues, que hagáis cualquier actividad que se os presente, porque todo eso, pues, va a sumar líneas, ¿no? Os va a dotar de experiencias, os va a diferenciar, al final, del resto de candidatos y candidatas. Y, para ello, bueno, pues, herramientas como Canva, pues, os van a ser de gran ayuda, pues, para haceros el currículum, pues, como el de aquí nuestra compañera Tamara, ¿no? ¿Por qué no yo siempre digo? Haceros un vídeo currículum. Plantearos esta opción, porque como nadie lo tiene, pues, es una forma muy sencilla de diferenciaros. Si yo recibo un currículum donde, además, aparece un enlace a YouTube y veo un candidato un poco vendiéndose, vamos, yo automáticamente pincho, ¿no? Y yo os digo que es una manera muy fácil de marcar la diferencia respecto a otros currículums más. Y a mí me hace mucha gracia, porque, bueno, se lleva hablando de vídeo currículum ya desde hace años, pero todavía es algo bastante, bastante escaso. Y, en fin, pues, eso, al final hay que darse a conocer, pues, de la mejor manera posible. Recomendaros, pues, que nos visitéis periódicamente, ¿no? Esta es nuestra página web, porque ahí es donde subimos todos los recursos, como estas píldoras de conocimiento. Publicamos información de todas las convocatorias que nos llegan, que yo os digo que no son pocas. Animaros a hacer prácticas, ¿por qué no?, en el extranjero, vivir una experiencia internacional. Y ya os digo que, para todo lo que necesitéis, no hace falta que vengáis físicamente, aunque nosotros encantados de que nos visitéis aquí en la Galia, sino que, bueno, pues, a través de la página web y del correo, por supuesto, pues, prestamos información y orientación. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por la atención, disculpad por la premura, pero, bueno, pues eso, hay que tratar de ceñirse al tiempo, aunque no lo supera, otra vez será. Bueno, muchísimas gracias por todo. Joder, muchísimas gracias a ti. ¿Te puedes creer que yo sabía que hacéis tantísimas cosas? Pues, la verdad es que es la batalla que siempre tenemos, el tratar de comunicar, aunque cada vez es más difícil comunicar y llegar, ¿no?, al público, pero sí. Pero, a ver, yo era consciente de todas las cosas que hacéis, pero tantas, me quedaba alucinada, y súper interesante, y, vamos, que lo que no entiendo es cómo podéis hacer tantas cosas y también, de verdad, o sea, enhorabuena. Bueno, pues, me alegro y muchas gracias. Se me ha olvidado comentar que se pueden hacer prácticas únicamente durante la etapa de estudiantes, ¿no? Lo digo por si alguien se anima, que no se lo deje para el final o para cuando se gradúe o pide el título del máster, porque ahí ya no se puede. Pero el resto de servicios, vamos, los tenéis abiertos durante toda vuestra etapa, ya como alumnis. A ver, pues, creo que ha levantado la mano Carolina y Jorge. Sí, Carolina, adelante. Vale, que sí, se me escucha, ¿verdad? Sí. Vale. Nada, yo quería daros las gracias porque yo he hecho un montón de talleres con vosotros, he aprendido a hacer el currículum, el LinkedIn también, el año pasado participé en el Empleo Weekend, y, de hecho, o sea, yo hice una entrevista con CEAR, que es la organización en la que estoy trabajando ahora. Entonces, realmente me sirvió un montón para ver el feedback que me dieron ellos. Y, de hecho, luego, en el trabajo en el que estoy ahora, uno de los entrevistadores fue uno con los que ya me entrevisté. Entonces, parece que no, pero hacer todas estas cosas sirve un montón. Entonces, que nada, yo solo quería daros las gracias y que hacéis una labor estupenda. Muchísimas gracias, Carolina. La verdad es que da gusto ver, nosotros al final os ponemos retos, ¿no? Sois vosotros quienes dais los pasos y pasáis a la acción, ¿no? Pero la verdad es que sí, da mucho gusto ver que conseguís cosas, ¿no? Que alcanzáis ahí objetivos. Muchísimas gracias. Jorge. Sí, mira, yo, bueno, más de lo mismo. Es cierto de que estoy inscrito en algunas, digamos, actividades vuestras, de los servicios básicos, y, bueno, en principio, sí que me estaban siendo muy interesantes. La habilidad 2.0, el taller complementario a esta jornada. Estoy haciendo varias cosas que, la verdad, que sí que es cierto que me están ayudando. He elaborado un currículum, habrás de la herramienta que recomendáis Canva, etcétera, etcétera. Y, bueno, es muy interesante. Es cierto de que si tienes perfil o no, es bueno aprender las nuevas técnicas de currículum. Por ejemplo, en mi caso sí que es cierto que ya tengo experiencia con empresas, con entes públicos y privados, pero es verdad de que es bueno actualizarse. En mi caso, por ejemplo, yo hacía un tipo de plantilla de forma pública que nos facilitaba a la comunidad autónoma de la región de Murcia, pero es cierto de que hay otra herramienta. Yo, por ejemplo, Canva no lo conocía. Y hablo con personas en las que decían, Canva, ¿no conoces Canva? Y, mira, la verdad que no, porque yo estaba haciendo una serie de CV relacionados con una plantilla pública que no era Canva. Y es verdad de que me está siendo muy interesante. Actualmente lo estoy haciendo, he entregado dos. Creo que un día hablé con Abel, si no recuerdo más, por teléfono. Y sí que es cierto que en el Osepa de Ocupacional, como he comentado Azura, tienen bastantes cosas. Los cursos son muy interesantes y aprendes bastante. Y aparte son amenos, no se hacen un poco así, larguillos. Y, nada, muchas gracias por aclarar esos aspectos. Muy bien, nada, gracias también a ti, Jorge. Y, bueno, y ahora te pongo a cara. Es decir, ahora que lo estabas comentando, me ha venido aquella conversación y aquel correo, efectivamente. Pues, mira, me alegra ya que nos conozcamos al menos cara a cara. Luego, el siguiente paso ya si puede ser en persona, genial. A mí me da de que con tanto online es muy bueno. Yo he estado como en el ámbito, pero a veces sí que es un particular que tú te interesa. Era con la gente, ya te digo. Luego, el siguiente paso ya no está. Antes está haciendo algo bueno, pero es verdad que yo creo que va a ser muy bueno. Esa es la persona y eso, como antes comentabas por la cámara. Y quiero verte porque no te he conocido. Y ya te lo más, ya. Muy bien. Pues, nada, pues encantado. Y, en fin, me sale mal Alex porque no es la primera ni será la última que, pues eso, que me como parte de tu intervención. No pasa, no pasa nada, no pasa nada. Os comparto pantalla. Abel sabe de sobra que siempre, cuando me pasa esto, porque en principio yo acababa la noche y media, con lo cual empiezo ya después de tener que haber terminado. Pero no os preocupéis, será muy breve. Os comparto aquí la página web de Alumni. Soy Alex García, vengo de Alumni. Os he compartido en el chat la página web de Alumni. Alumni es el espacio que tenemos para seguir manteniendo el contacto con las tituladas y los titulados de la universidad. Por ejemplo, con todos los que tenemos hoy, porque todos los que han intervenido hasta ahora, incluidas Mari y Zora, y todos los que van a intervenir en la segunda mesa, todos son integrantes de Alumni. Zora, me encanta que no te, o sea, es la primera jornada de empleo y no te he tenido que decir ninguna vez que no nos gusta lo de antiguos estudiantes, ni lo de ex-alumnos, nos gusta Alumni, porque lo que queremos es que seáis formando parte de la universidad en la que habéis estudiado. Entonces, es lo que usamos nosotros para dirigirnos a todas las tituladas y titulados de la universidad. O sea, hablaba Abel del tema contactos. ¿Qué os puede ofrecer Alumni ahora que aún no os podéis dar de alta porque para eso tenéis que tener un título? Pues os podemos dar contactos. Nosotros tenemos 21.000 personas que están dadas de alta en Alumni UMH. Obviamente, esas 21.000 no son todas de vuestra titulación, de hecho, son muy poquitas de vuestra titulación porque es una titulación muy reciente y han salido pocas promociones. Pero sí hay mucha gente, por ejemplo, de derecho que ahora son jueces o juezas o abogados o hay gente de psicología como Carolina que también es de psicología que pueden tener cosas en común con vosotros. Hay mucha gente y a esa gente, si os interesa entrar en contacto con ellos, pues a través de nosotros os podemos facilitar ese contacto, os podemos dar un pie para que entréis diciendo Oye, mira, que tenemos a una persona que está estudiando el grado en seguridad que está interesada en este aspecto. Te puedo pasar el contacto y digamos que hacemos ese pie, esa introducción para ello. Iba a poner aquí porque este año hicimos una fiesta y la verdad es que lo disfrutamos mucho. Hicimos el día alumni y nos juntamos muchos alumni con las familias e hicimos un evento que fue bastante divertido. Abel comentaba el tema de todas las cosas que hace el observatorio. Ha dicho por encima el tema Erasmus. Hay muchas actividades que cuando estáis en la universidad podéis disfrutar de ellas. Cuando yo trato con los alumnos y con las personas que ya hace un tiempo que han salido, esto lo comentamos muchas veces Abel y yo y sabemos muchas veces cuando tratamos con alguien que tiene éxito profesional, cuando lo comentamos Abel y yo decimos, no, si él hizo el empleo weekend, ah sí, sí, y el emprendedor weekend también. Y entonces en el observatorio ocupacional nos dicen, perdón, en internacional nos dicen, sí, sí, estuvo de Erasmus, no sé dónde. Y luego cuando volvió, como no podía volverse a ir de Erasmus, se fue con una Seneca y estuvo en la universidad de Salamanca. O estuvo, con esto que os quiero decir, complicaros la vida. Cuando estáis estudiando en la universidad, aprovechad para complicaros, para meteros en todo, para ser delegados estudiantes, porque todo eso son experiencias y son conocimientos no relacionados con la carrera, pero sí relacionados con vuestra experiencia personal, que os van a servir luego en el ámbito profesional. Entonces, aprovechad que estáis en la universidad para disfrutar todas las cosas que podéis tener, que insisto que son muchísimas, también temas culturales y también iros de fiesta, obviamente. Pero complicaros con muchas cosas porque son muchas cosas las que os puede dar que luego os gustará haberlo hecho. Porque nos lo dicen muchos de los que vienen a estas jornadas. En la página web de Alumni tenéis entrevistas que hemos hecho, vídeos, tenemos Alumni que están por ahí, por el mundo, nos mandan vídeos, tenemos un boletín donde vamos poniendo todas las novedades mensuales y cualquier cosa que os interese os podéis poner en contacto. Ahora luego os comparto mi perfil en LinkedIn por si alguien quiere tener contacto y cualquier cosa que necesitéis estamos aquí. Y nada, ahora a seguir disfrutando de los Alumni que han decidido dedicar una parte de su tiempo a estar aquí y que nosotros los llamamos, y tenemos un hashtag que utilizamos por ahí, los llamamos gente maja a la que podemos acudir para cualquier embolado de Alumni o MH que se nos ocurra. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí y aprovecharlos, aprovecharlos. Qué bueno, Alex. Muchas gracias, muchas gracias de verdad porque se me ha puesto una sonrisa en la cara cuando he visto el vídeo, cuando has empezado a comentar todas las experiencias de los alumni y bueno, que es una pasada, la verdad, contar con vosotros en esta universidad y que yo creo que vais a tener que poner a Sanamanca, a José Manuel Sanamanca como hijo predilecto alumni porque, no sé, que me parece increíble todo lo que hacéis porque muchas veces parece que terminas de estudiar y se acaba todo y es como, jolín, ¿por qué? Si yo quiero seguir en contacto con la universidad y bueno, pues que exista esto en la UMH es un regalo, la verdad es que es un regalo para nosotros y para el resto de estudiantes que cuando terminen saben que la vinculación con la universidad va a continuar. Así que, enhorabuena por el trabajo que desarrolláis de verdad. Gracias. Qué bonito todo, ¿no? Qué guay. Para ser la primera estaga está súper, súper bien, no sé, estoy muy contenta. No sé cómo estáis vosotros, pero yo estoy muy contenta. Pues nada, vamos a continuar con la última mesa de alumni que, lo siento, me voy a permitir la licencia, ya que estoy aquí, lo voy a presentar que no son alumni cualquiera porque no solo han estudiado el gran seguridad pública y privada sino que también son alumnos nuestros de antes, pues igual que David, que David Gallego pues que no son estudiantes de una titulación, es que son incondicionales de crimina y bueno, los conocemos desde hace muchos años, tanto a José Manuel Salamanca como a David Leonés como a Miguel Guardiola y a Henry Belenguer porque mínimo llevan siete años con nosotros mínimo, porque han hecho el título propio, han hecho el grado y más de uno ha hecho otro título propio y otro título propio y al final, te digo yo que alguno de estos al final también acabaran en los másteres. Así que nada, sin más, comenzamos con José Manuel Salamanca, Barragán. Hablamos con él porque en nuestras titulaciones y en este caso en el Gran Seguridad Pública y Privada parece que el perfil mayoritario es miembro de las Cuencias y Cuerpos de Seguridad y bueno, pues Salamanca tiene un perfil distinto que creíamos que iba a aportar muchísimo sobre todo, Carolina, muchísimas gracias por de verdad, por estar con nosotros, por compartir tu experiencia y por perder un poquito de tu tiempo compartiéndolo con nosotros, así que muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, hasta luego. Venga, hasta luego. Entonces creíamos que iba a ser muy interesante la experiencia de Salamanca, porque como os he comentado es alumno y del grado en Seguridad Pública y Privada, pero además es director de Seguridad y es detective privado y tiene un perfil totalmente distinto que seguro que va a aportar muchísimo. Así que no le quito más tiempo, cuando quieras, es tu momento. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a quienes me hayan invitado y espero poder aportar algo bueno. A ver, yo quiero dar un pequeño recorrido de lo que ha sido mi vida en la seguridad, en este caso la seguridad privada, y también dar a conocer muchas cosas que nos da el grado en Seguridad Pública y Privada a los que pertenecemos a este ámbito. A ver, yo empecé en la Mili, en el Ejército en Colombia, pasear seguridad privada en Colombia hasta que me vine a España en el año 2000, que me di cuenta que podía continuar. Podía continuar de cero, de auxiliar de seguridad, a pesar de tener todo el recorrido que tenía antes, pasear, auxiliar, luego vigilante de seguridad. No sé, para los que no saben lo que es la seguridad privada, existen seis escalafones en la seguridad privada. La seguridad privada está coordinada por la Policía Nacional y autorizada por el Ministerio del Interior. Entonces, son seis escalafones donde empieza el vigilante de seguridad. Luego sigue el escolta privado, el vigilante de explosivos. Y yo pensé que hasta ahí era todo. Como dijo David antes, David Gallego, empecé a ver otras puertas. A medida que iba avanzando, me di cuenta que había más. Pues estando ahí vigilante, un día llegó un detective y me dijo que era compañero mío y que estaba detrás de algo. Ahí me di cuenta que existían los detectives. Gracias a ese detective, que era un profesor de la UMH, el chef, logré entrar a detective privado. Hice director de seguridad, que también te hace acreedor a la de jefe de seguridad. Y ahí ya completé la tita, toda. Los seis escalafones. Estos seis escalafones están regidos por el Ministerio del Interior. Hago este hincapié porque no es lo mismo el Ministerio de Educación que el Ministerio del Interior. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, sí, vale para cualquier parte de España. Somos vigilantes en cualquier parte, detectives en cualquier parte de España. No hay ningún problema en toda la geografía española. Pero hasta ahí llegamos. Resulta que cuando terminé la detective, que nació del grado en seguridad pública y privada, me he metido a este grado, que ya me graduó ahora el 30 de marzo. Creo que hay algunos que se gradúan conmigo aquí. Y me di cuenta que era algo totalmente diferente. Aunque sigues el escalafón de la seguridad, ya lo que haces es, de alguna forma, internacionalizar tu grado. O sea, tu profesión, tu experiencia. Porque este grado está regido por el Ministerio de Educación, que es algo totalmente diferente. Y lo que quería yo era, de alguna forma, invitar a la gente que está en la seguridad privada a que se den cuenta que hay más. Que lo que es la seguridad privada es una carrera. Y muy larga. Porque, como decía Sora, son ocho años que llevo en la universidad. Ocho años de los cuales me empiezo... Me he ganado el cuarto título. Y estoy en Derecho ahora mismo. O sea, voy en segundo año de Derecho. Espero conseguir el quinto. Yo creo que por edad ya no me llega hasta el doctorado. O hasta el máster. Ya me tocaría ir con el bastón. Es muy difícil. Lo digo más que todo para la gente joven, que sí que puede estudiar y volverse unos profesionales en lo que es la seguridad. Que, como podemos observar, y lo que decía Alfonso, creo que era el chaval que habló de Cosplayers, ¿no? La seguridad realmente cada vez va a más. Porque la inseguridad cada vez va a más. Entonces, es una carrera muy bonita. Y que, como decía Mar, no termina nunca. Realmente hay que seguir estudiando. Hay que seguirse documentando. Porque esto es como la tecnología. La tecnología nunca termina. Cada vez tenemos cosas más importantes. O sea, más pequeñas y más llenas de cosas, ¿no? Entonces, era eso. Aportar eso. Aportar el conocimiento que tengo. El aporte tan grande que me ha dado la seguridad. El grado en seguridad pública y privada para mi carrera. Que realmente es detective privado. A pesar de tener los grados que están por encima del detective. Porque es un título propio de tres años. Para ser policía. Para ser militar. Se necesita cierta convicción. Cierto gusto hacia esto. ¿Sí? Y el detective privado para mí es lo que más se asemeja en cuanto a la seguridad privada. Es donde mejor puedo ejercer. Y lo que te decía. El grado en seguridad pública y privada me ha enseñado muchas cosas. Como, por ejemplo, que hay muchos caminos. Que no solamente el detective persigue cuernos y bajas laborales. Persigue muchas otras cosas más. Por eso intervino cuando habló Carolina. Porque nosotros también estamos, digamos, autorizados para intervenir en toda esta clase de cosas. Como yo creo que me lo podrá decir David Gallego, David Leonés. En cuanto a los atestados. Nosotros estamos autorizados también para muchas cositas de estas. Y en seguridad privada y pública ves una cantidad de salidas. Muchas salidas. Que puedes ejercer con el título de detective privado. Simplemente decirles que la seguridad privada no termina en vigilante. El vigilante hace tres meses y ya es seguridad privada. No. Es el primer escalafón de una gran carrera. No sé qué más puedo yo aportar. Muchas gracias, Alamanca. Claro que más. Lo has contado súper bien. A ver qué quería comentar David Gallego. Hola, José Manuel. Un placer tenerte. Y luego quería aportar una cosa que también descubrí a través de la formación que hemos tenido. Nosotros, yo en 20 años de profesión, me he topado con dos intervenciones únicamente con detectives privados. Que hasta que no me formé en ello, no lo entendía. La primera vez que tuve una intervención fue antes de la formación universitaria que tuve y después. Y cambió bastante. Voy a explicar lo que me ocurrió. En la primera, estaban haciendo un seguimiento. David, disculpa que te interrumpa. Salamanca, por favor, quita el micro. Perfecto. Perfecto. Gracias. Pues la primera intervención no tenía ninguna formación y aparece un señor que estaba haciendo un seguimiento y nos muestra una tarjeta profesional con el que era detectivo privado y que estaba haciendo un seguimiento. El requerimiento era de la persona que estaba siendo objeto de seguimiento y fue un poco una situación como diciendo hasta dónde llega el tema, cómo actúo, cómo no actúo. La segunda intervención, que ya lo vimos en este tema, pues la situación cambió bastante. Pero es curioso, como tenemos esa formación, podemos intervenir con vosotros en el tema de lo que es detectivo privado y seguridad pública. Y por parte nuestra hay un desconocimiento bastante, desde mi punto de vista, preocupante en cómo lo que hacéis, cómo lo hacéis y hasta dónde podemos llegar. Para mí eso es un recurso vital, porque eso es una fuente de información y a mí, después de conocer a gente, me ha ayudado muchísimo a intervenciones que después, pues eso. O sea que sí que es cierto que la prioridad de personas que tenemos en el grado es una pasada y poder interactuar entre nosotros. Únicamente eso será. Qué guay. Muchas gracias. Puedo contestar. A ver, David, lo que pasa es que nuestra profesión casi no es conocida. Donde quiera que vas, la gente se asombra un poco y lo ve un poco más tipo película. En muchos sitios, en muchos sitios. Y algo que nos afecta bastante es que la policía, al no conocerlo, te doy un ejemplo, vamos detrás de otra persona y justo al que estamos persiguiendo no lo para. Pero a mí sí. Pues ya se acabó el trabajo. Hasta ahí ha llegado. Entonces, claro, estamos. La verdad es que por parte de la Policía Nacional, principalmente y por parte de la Guardia Civil, hay mucho apoyo, hay mucho apoyo y ellos nos colaboran un montón. Pero es lo que te digo. Mucha gente no sabe. Y claro, tú estás haciendo tu trabajo y porque te muestro un carnet o te diga que soy detective, no me vas a decir sigue. Tranquilamente puedo ser un ladrón y estarte mintiendo. Entonces, es difícil. Estuve en un congreso el año pasado, en un DETCAN en Madrid y se habló, se llevó a comentar que de pronto vamos a tener las matrículas registradas para que cuando nos vean nos dejen seguir. Al menos, identifiquen la matrícula, tengan un sistema de identificarla y sepan que vamos en nuestro trabajo. O sea, estamos haciendo nuestro trabajo. Pero es lo que tú dices, es bastante... Estamos muy incógnitos en muchos sitios. No nos conoce la gente. Y todavía lo ve como una película. Es todo lo que te puedo decir. Porque si os conoce no podéis hacer bien el trabajo. Es broma. Tenéis que ser privados. Nuestro trabajo es estar escondidos. Claro. Mira, yo no sé si te ha pasado eso. Yo hace muchos años trabajé detective. Bueno, tenía la licencia, se la dejé a Valentina, como estuvimos contando el otro día, hace ya unos años. Y recuerdo que cada vez que iba a pueblos pequeños a hacer los seguimientos, decía, por favor, que no llamen los vecinos. Porque, claro, en los pueblos pequeños todo el mundo se conoce. Todo el mundo conoce los coches, conoce a la gente y es como, este coche no es de aquí. Entonces ya venían los compañeros, ¿no? De los locales o de la Guardia Civil, bueno, qué identificación. Ya tenías que decirme, es que estés en una investigación y tal. Y como que ya se iban. Y digo, ostras, pues ahí ya es que salta la liebre. Ya, claro, porque si la policía no dice nada, si los vecinos llaman y de repente llega la policía, pero conforme llega se va, ya te has quemado. Ya te tienes que coger el coche e irte y que vaya otro compañero porque esto es un problema. Entonces sí que es cierto que a veces, pues, yo creo que, ya te estoy hablando de hace muchísimos años, ¿no? Pero no sé cómo está ahora, pero sí que sería interesante que pudierais tener más interacción, ¿no? Entre los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y los investigadores privados. Porque al final, pues, tanto unos como en el ámbito público, otros como en el ámbito privado, se perciben casi lo mismo, ¿no? Más o menos. Pero bueno, creo que Jorge ha levantado la mano. Sí, el tema este de la seguridad privada y pública es cierto de que estos últimos años ha cogido así como un matiz más fuerte, ¿no? Pero yo creo que todavía le falta un poco de implementación. No que le falta, sino que todavía hay desconocimiento, que es lo que comentaba José. Que hay un poco, bueno, hay mucho desconocimiento sobre el sector de la seguridad privada. Por ejemplo, en otros países como en Estados Unidos, u otros países fuera de España, sí que es verdad que esa cultura es diferente, ¿no? Están integrados a la par, con las fuerzas de cuerpos de seguridad, o con las fuerzas estatales del país. Pero aquí en España es cierto que vamos un poco atrasados en ese tema, ¿no? Muchos agentes de la autoridad, muchas personas que pertenecen a las fuerzas de cuerpos de seguridad, ahora es cuando están interesándose por hacer cursos de seguridad privada, bueno, excepto el caso que aquí ha puesto el compañero, pero la gran mayoría de ellos ven o se ve la seguridad privada como si fuera algo secundario. Ciertamente no es así. Adquieren ciertas competencias de ciertos asuntos que es necesario conocerlas. No a lo mejor a un nivel de competencia propia, como cualquier cuerpo, ya sea policía local, guardia civil o policía nacional, pero tienen sus propias competencias, como aquí ha dicho el compañero, depende del Ministerio de Interior, y es otro actor más en la función de la seguridad, en este caso, pública y privada. Es bueno conocer ese sector. Es bueno que la gente lo conozca tanto estudiando como en sus propios trabajos, ¿no? Que pertenezcan, por así decirlo, a estos ámbitos. Conozco muchos agentes de las fuerzas de cuerpos de seguridad, en este caso policías nacionales, los cuales están interesándose ahora, después de 20 años trabajando de agentes, de intentar coger, digamos, conocimientos de la seguridad privada. Y eso es muy importante, porque es un actor más en la seguridad pública de cualquier país o de cualquier territorio. Básicamente eso. Muy bien, Jorge. Y David también ha levantado la mano. Sí, Zora. Únicamente, complementando a lo que han dicho los compañeros, que yo, en relación a que vamos un poco a la cola, yo creo que mientras no haya una interacción directa y el principio de recuperación no sea recíproca, a la hora de la información, nosotros que somos policías locales, que jugamos con una información tremenda, igual que los compañeros que trabajan en la seguridad privada, seguirá habiendo esas fricciones que al final no llegan a ningún sitio y dificultan el trabajo de ellos y la nuestra. Como ha dicho José Manuel, con Guardia Civil y con Policía Nacional, la cooperación con ellos es totalmente absoluta y abierta. Con nosotros no. Nosotros somos los grandes desconocidos. No tenemos acceso a la información que tienen ellos. Y eso pesa. Nosotros sí que damos conocimiento a ellos, porque estamos obligados por nuestra vida orgánica. Y creo que en este sentido, mis compañeros, tanto David como Enric, lo van a poder ratificar. Yo, en 20 años, sigo diciendo, ha sido dos intervenciones con directivo en privado. Y con la formación que ha adquirido, ha cambiado de la noche al día, a la hora de interactuar y saber dónde pueden llegar y dónde no pueden llegar. Sí que es cierto que a partir del 2014 hubo un cierto cambio en el abanico de la seguridad privada. Pero sigo diciendo que nuestro gran problema es en las policías locales y la falta de información. Cuando ya la policía local es… Y no es un alegato hacia nosotros, sino que simplemente la evolución ha sido exponencial y que cada vez hay profesionales más formados y más especializados en todas y cada una de las materias. De hecho, se ve. Por ejemplo, pongo como referente Elche, que he tenido la oportunidad de conocerlo en el último curso que he hecho de acceso a la escala ejecutiva. Y para mí es para quitarse el sombrero de cómo trabajan, desde mandos hasta los agentes, en todos los sentidos. Para mí, ya digo que sobrepasa con creces a cualquier puesto principal de otro… Por no ceñirme en uno de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Así que nada. De todas maneras, yo con José Manuel sí que hablaré aparte para ver si expandimos un poquito lo que sabe él y sobre todo a la hora de algunas intervenciones conjuntas que me interesan mucho. Pues yo, David, yo encantado. De todas maneras, lo que tú has dicho es la falta de comunicación. Porque realmente cubrimos muchos espacios. Y es lo que… Mira, una experiencia tonta, me pasó en un concierto con un policía local, y es que yo cuido de la línea de la puerta para adentro. Y tú cuidas de la línea de la puerta para afuera. Y él no me hablaba. No me hablaba. Yo era vigilante y él ahí de policía y no me hablaba. Me llamó la atención porque vino una amiga de él a pedirle que la dejara entrar y le dijo, tienes que hablar con ese. Me llamó mucho la atención. Eso es muy curioso. Otra cosa que me pasó bastante fuerte, porque digo yo que los policías nacionales… Esta TID, esta TID, ¿sí? Ahí pone policía nacional, ¿no? Ministerio del Interior, policía nacional… Bueno, no se alcanza a leer bien. Yo creo que ellos… Lo lógico es que sepan todo de nosotros, ¿no? A mí una vez me pararon en un retén, me hicieron bajar una requisa que yo nunca en mi vida he hecho todavía, porque era una requisa minuciosa. Cuando me vio la TID, me dijo, todavía eres detective. Yo, pues, humildemente le dije, yo seré detective hasta cuando me muera, porque es una profesión. Tú serás policía hasta cuando te retires o te echen. Es la gran diferencia que hay. Bueno, claro que ahora va a ser grado, ¿no? Creo que es lo que están diciendo, que va a ser grado los de la policía. Son nacionales los que me pararon, no estoy hablando de los locales, fueron nacionales. Me dijo que me estaba pasando. Yo le dije, pues no te pases conmigo tampoco, porque es que realmente yo he hecho, yo he sacado mi título en una universidad y yo así no ejerzo, seré detective hasta que me muera. Como es médico que no ejerce, pero es médico hasta que se haga viejo y se muera. Entonces, eso para que veas, si ellos que son los que realmente tienen trato directo con nosotros y no lo saben, ¿sí? Entonces, imagínate la cantidad de cosas. Es como también he tenido momentos en que me paran, ven la TIR y me hacen seguir rápido. O sea, yo no me identifico. Yo paso la TIR y ya ellos, en el tiempo que estimen conveniente, me suelcen otra vez o sigan mi curso, ¿no? Pero también he tenido muy buenas experiencias, muy buenas. Y lo que tú dices, la falta de comunicación es lo más importante. Pues muchísimas gracias. Yo iba a decir que, por lo que has comentado del policía que no te hablaba, que gente así hay en todos los ámbitos, en todas las profesiones. Y tanto dentro de las fuerzas y corpor de seguridad como fuera, pues hay grandes profesionales y personas que no están bien educadas o que no tienen un comportamiento adecuado. Entonces, yo creo que al final, pues, nos quedamos con los que no se portan bien, pero como dices tú, hay grandes profesionales, muy grandes profesionales. Y yo es que cuando se habla, pues, de una manera no muy cordial, pues al final siempre tengo que salir diciendo que la mayoría de mis estudiantes son miembros de las fuerzas y corpor de seguridad. Entonces, interés por formarse tienen, y bastante, porque son muchos años los que ya hemos formado a estos profesionales. Entonces, pues, oveja negra siempre va a haber por ahí. Pero no nos quedemos con esos, vamos a quedarnos con los buenos, ¿vale? Bueno, pues, un placer, Salamanca, un placer al resto por haber intervenido también. Seguimos con David, con David Leonés, que también es alumno del Grado de Seguridad Pública y Privada, también es alumno de hace años, no solo del grado, y además es agente de la Policía Local de Finestrat. Cuando quieras agradecerte también, David, tu implicación, el que hayas sacado un ratito para poder estar con nosotros y compartir tu experiencia, porque de verdad que sin vosotros esto no sería posible. Así que, cuando quieras, puedes comenzar. No te oímos. Sal y vuelva a entrar, si quieres, porque no te oímos. No sé, el micro en principio lo tienes activado. Pero no te oímos. Si quieres, David, sal y vuelve a entrar porque a veces se desconfigura. No sé si al tener los auriculares o algo, no sé. Vamos a esperar un segundín que salga a David y vuelva a entrar. ¿Ahora se me oye? Ahora perfectamente. Vale, perfecto. No, disculpad. Pues nada, estaba comentando que muy buenos días a todos. Estoy un poco abrumado por la calidad de todos los ponentes. La verdad es que voy a intentar hacer una pequeña ponencia de mi experiencia gracias a la zona, gracias a la universidad por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros. Cuando recibí el mail de Alumni, la verdad es que me pareció una oportunidad bastante atractiva para exponer mi experiencia con la universidad. Y nada, sin más dilación, pues voy a realizar una pequeña presentación. Yo soy agente, como he dicho hasta ahora, de la Policía Local de Sin Extract. Es un municipio, no sé si lo conocéis, que es muy pequeñito. Está el límite de Ofe Convenidor. Tiene unos 8.000 habitantes. Y nada, en este municipio vengo prestando servicio desde el 2007. Desde 2007 y más o menos aproximadamente sobre el 2011 conseguí consolidar la plaza en propiedad. Y nada, una vez consolidada la plaza, pues digo, bueno, ¿y ahora por dónde tiro? ¿Por dónde empiezo a seguir formándome, a seguir, digamos, haciendo conocimientos relacionados? Pues bueno, aparte de seguir formándome a través de los planes de formación que realiza el Instituto Valenciano de la Seguridad Pública y Emergencia, de silicatos y demás, pues llegó a mis oídos el antiguo CECIP, el antiguo título propio de Seguridad Pública y de Ciencias Policiales. Y nada, empecé a cursarlo. Y justamente al estar finalizando el CECIP, fue cuando empezó a implantarse este grado, el grado en Seguridad Pública y Privada. Tuve la suerte que por nota de corte pudo acceder en la segunda convocatoria. Y nada, ahora en marzo me graduo con compañeros de aquí, con Miguelán, con Salamanca, con David, creo que también se graduó por estas fechas. Y nada, en cuanto, digamos, a efectos académicos a nivel de la Policía Local, el grado, pues, te habilita, digamos, a poder optar, a opositar a la escala superior, además de como paraméritos para una posible movilidad, etcétera. Para los estudiantes que todavía no se han decidido a empezar a cursar lo que se lo están pensando o que ya lo están cursando, igual cuando empiezan primero le puede dar la asignatura, que quieren orientar su carrera profesional hacia la seguridad pública, pues, igual cuando empiezan las primeras asignaturas, después dan un, digo, como que no están muy relacionadas con la policía, porque a lo mejor te encuentras, no sé, primero que estaba Antropología, algunas asignaturas sí que no se le encuentra, digamos, pero conforme vas avanzando los cursos, ya vas tocando otras temáticas que están directamente relacionadas con la labor policial. Tenemos derecho penal, tráfico de seguridad, procesión civil, y etcétera. A nivel práctico y a nivel personal, a mí esta formación me ha servido, digamos, para dar un perfeccionamiento y una optimización para la diversidad de servicios policiales que damos, que a cualquier compañero que se dedique a la seguridad pública se pueda encontrar. Es decir, asocias más o menos las materias que se han ido impartiendo durante los diferentes años con las actuaciones diarias. Y más o menos, así mi experiencia es lo que más o menos puedo aconsejar a los compañeros que todavía no saben, están cursando y no saben si van a tirar por la rama de la seguridad pública o por la rama de la seguridad privada. También como consejo a los actuales estudiantes, yo les diría que intenten sacar lo mejor de cada asignatura. Es decir, que después dentro de cada asignatura, como ya han dicho el resto de compañeros, ellos después van a ver los que les apasiona más y el talento que ellos tienen para poder especializarse en un futuro, como ustedes comentando, con másteres o con otro tipo de formación complementaria, incluso con el doctorado, ellos que vayan desgranando lo que más les apasiona, lo que más les gusta, referente a estas titulaciones. Y en principio no me voy a dilatar más. Volver a agradeceros todos los compañeros de las ponencias, a Zora, por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros. Y si tenéis alguna pregunta más que realizar, estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Javi. Muchísimas gracias porque de verdad que es una pasada escucharos a cada uno de vosotros. Así que agradecemos enormemente que nos hayas compartido tu experiencia y sobre todo que tengáis tan buen recuerdo de vuestro paso por la UMH. Así que muchas gracias. A vosotros. Y nada, continuamos con otro compañero también de años en la UMH y en Crímina, que se llama Miguel Guardiola y es, aparte de alumni del Gran Seguridad Pública y Privada, también hizo el título propio de ese CID y es agente de la Policía Local de ELDA. Mil gracias, Miguel, porque, vuelvo a repetir, sabemos que sois personas con muchísima actividad y con muchas obligaciones. Así que gracias por haber sacado un poquito de tu tiempo y estar con nosotros. Cuando quieras. Nada, presentarme. Buenos días, no sé si me he escuchado. Exactamente. Primero, dar las gracias a vosotros también por la oportunidad de exponer un poco lo que es desde dentro. Una vez ya trabajas el tener una formación específica que desde dentro no la hay. Y, bueno, en mi caso yo, pues, bueno, como ha dicho Zora, soy Miguel Guardiola, policía local de ELDA y, bueno, ahora llevo unos 12 años trabajando de policía. Tengo 35 años y entré con 23 años bastante jovencito por vocación pura, puesto que desde el instituto, pues, que quería ser policía. Pero una vez se accedes, pues, te das cuenta de las carencias que tenemos muchas veces desde la formación en específico en el caso de la policía local. Yo accedí prácticamente de estar un día trabajando en una empresa privada a trabajar al día siguiente de interino como policía local en en otra población, en Almoradí. Y ahí fue un poco cuando empecé a pensar en cómo podía formarme. Primero tuve que obtener en la plaza y seguí opositando hasta conseguir el acceso a la plaza que dispongo hoy de policía local en ELDA. Y una vez conseguí la plaza, no me lo pensé. Empecé con la titulación propia de ese CIC, que para mí fue ya un aporte bastante grande de información y de formación. y cuando se creó la titulación del grado, pues, tampoco me lo pensé mucho y por nota de corte, igual que los compañeros que David y creo que el otro David también, pues, me apunté al grado y fue una ampliación todavía mayor de los conocimientos que se disponen. Sí que te hace crecer a nivel policial. Yo, en mi caso, aparte, lo necesito por el interés de crecer y de seguir desarrollándome dentro de la policía e intentar ascender. Pero también en el ámbito de que te vale como policía. Cada asignatura, pues, te deja su puntito o su formación y vamos aprovechando cada una como se ha podido dentro del trabajo. En asignaturas muy prácticas que luego se llevan a cabo prácticamente todos los días como policía, puesto que tenemos muchas funciones profesionales y que te dejan una formación que para el día a día vale. Luego también el tema de, como ha dicho José Manuel, del conocimiento hacia otros sectores, hacia sectores privados, por ejemplo, que también se pueden desarrollar con esta carrera, con este grado y que son muy interesantes, puesto que no solo la seguridad es pública, pues, también es privada y que hay muchas salidas para este tipo de titulación, de que puedas entrar a la carrera primero antes que ser policía, a lo mejor alguien que se lo haya pensado ya quiere ser policía y una vez entré en la carrera, pues, vea que hay más cosas o que le interese en otros sectores. El tema de titulaciones superiores, como los máster y demás, al final, visto lo visto, pues, yo ya me lo empiezo a plantear. Y se agradece al final estas formaciones y estas jornadas te hacen seguir queriendo crecer. Y, en principio, mi experiencia es esa. Mi experiencia es, pues, bueno, quedar con una gran formación, yo creo, con una posibilidad de intentar ascender y, si no, el que quiera intentar optar a una movilidad o a tener más puntos dentro de esa carrera profesional. Y luego, pues, tener muchos conocimientos y compañeros, amistades incluso, gente de otros municipios que vas conociendo o de otras policías, policía nacional, guardas civiles, comparar experiencias que gracias a esta carrera, pues, también se establece mucho en el sector policial, por ejemplo. Y, por mi parte, yo intento que sea breve mi exposición, puesto que no tengo mucho más que añadir. Si alguien tiene algún tipo de duda, algún tipo de pregunta, pues, que la haga, porque si tiene el más mínimo interés en este sector, vamos, en esta carrera, le va a aportar muchísimo. Muchísimas gracias, Miguel, de verdad. Yo creo que los estudiantes que están asistiendo a esta jornada, vamos, están teniendo una información que vale oro, que vale oro. Así que, muchísimas, muchísimas gracias. Es bonito porque una de las cosas que no hemos dicho es que, a pesar de ser una titulación online, no sé si esa semana de exámenes en la que todos estamos un poco nerviosos, ¿no? Porque los exámenes se concentran en una semana, tiene el objetivo, lógicamente, de no hacer venir continuamente a los estudiantes de fuera de la comunidad valenciana, pues, días alternos. Sino que, pues, que la gente que se tenga que desplazar, se pueda desplazar y de un único desplazamiento pueda realizar todos los exámenes y volver a lo que voy, que me enrollo, ya los que me conocéis ya lo sabéis. Que a pesar de ser una titulación online, se generan muchos vínculos con los compañeros, porque yo lo he visto. He visto que, incluso compañeros que no se conocían antes de la carrera, pues, se han convertido en amigos, no solo en compañeros. Así que, esto me parece también importante destacar, porque mucha gente piensa que cuando se usa una titulación online, y ya me refiero también a los másteres, pues, es todo con muy frío. Y yo digo, porque en nuestra experiencia en el centro, en el centro criminal y con el grado, que hemos seguido un poquito la estela de nuestros títulos, pues, yo tengo más contacto con mis alumnos online que con alumnos que he podido dar clase presencial en otros títulos. Y lo sabéis, que nosotros somos mucho de llamar por teléfono, mucho del contacto, que vais a encontrar gente al otro lado. Es decir, que el tener una titulación online no significa que vais a estar desamparados de lo que es la universidad. Nosotros, tanto en el grado por mi parte y por parte de los profesores, como por parte de los másteres, o sea, es, para nosotros es fundamental que estéis arropados por nosotros. Y yo repito, la relación que yo tengo con alumnos, que han sido alumnos online, no la tengo con alumnos que los he tenido presenciales. O sea, que esto yo creo, y sobre todo por lo que dice, por lo que ha dicho Miguel, ¿no? De compartir experiencias y de estar con otros compañeros. Yo creo que al final eso también es importante. No sé, Miguel la ha levantado a la mano y Mar también. Sí, si puedo añadir una cosa que me había dejado. Por supuesto, faltaría más, faltaría más. Ha sido muy breve, intento que cumplirme en el tiempo y se me ha olvidado. El tema que comentas también es muy interesante, de que al final una vez trabajas, por ejemplo, trabajo como estamos nosotros, a turnos o un horario muy raro, este tipo de formaciones es muy fácil acceder a ella, puesto que en online facilita mucho, facilita mucho el poder seguir formándose. Y luego lo que comentas, esa semana de exámenes, la semana de exámenes que es muy convivencia, muy de contacto y que, como tú dices, se hacen grandes amistades y contacto con mucha gente. Que la formación es muy accesible y de una manera, vamos, muy fácil para todos. Estés trabajando en otra cosa o quieres ampliar conocimientos y estés en el sector privado o público. Simplemente eso. Muchas gracias, Miguel. Y Mar también había levantado la mano. Yo lo has dicho tú prácticamente todo, porque al decir, Miguel, comentar lo de la formación online, es que enseguida lo hemos pensado. Es decir, hay gente que sigue pensando que la formación online tiene peor calidad, es peor que la formación presencial. Por calidad, no tienes compañeros, pierdes el contacto con los compañeros. Y como ha dicho Zora, nosotros, tanto desde cuando teníamos el título propio, con el grado, ahora ella más, porque tanto nosotros como los másteres, incluso el doctorado. Es decir, nosotros son todo titulaciones online y estamos constantemente en contacto con alumnos. Nosotros en los másteres tenemos algún programa de tutorizaciones individuales, en las que nos ponemos en contacto con los alumnos, pues para que ellos sepan siempre a quién acudir. Y además intentamos constantemente eso, de estar en contacto con ellos, que sepan que cualquier incidencia que puedan tener de cualquier índole, estamos nosotros detrás. Entonces, para nosotros ya lo ha dicho ya todo. Es decir, intentamos que un alumno online no se sienta desamparado. Es decir, que constantemente, y además que la formación online, pues tiene, como ha dicho Miguel, la ventaja de que una persona que trabaja puede optar a ella sin tener que acudir a clase todas las tardes, todas las mañanas, y no deja por ello de ser de peor calidad que una formación presencial. Es que, no sé, lo estábamos hablando antes también, que como damos por hecho todo esto, que ya lo tenemos tan interiorizado, pero es importante también destacarlo, porque la verdad que para nosotros es muy importante que los alumnos estén arropados. Y de verdad que a veces nos acostamos o terminamos la jornada y decimos, no hemos hecho nada. Y no es que no hayamos hecho nada, nos hemos pasado el día contestando correos al teléfono y dándoles todo el tiempo y dándoles todo el apoyo que necesitan. Y al final, aunque tú tengas la sensación de, ostras, es que no he hecho nada de lo mío, pero hemos hecho mucho. Yo estoy muy contenta con la relación que tenemos y creo que eso es importante. Así que gracias, Mar, también por tu aportación. Y bueno, pues por último y no menos importante, porque nuestra Enri es mucha Enri, Enri es una caña, también alumna de hace muchos años, alumna del título de Seguridad y Ciencias Policiales, alumni del Grado de Seguridad Pública y Privada, y además de todo esto es oficial de la Policía Local de Cullera. También agradecerle que en el momento nos pusimos en contacto con ella, pues digo, perdón, buenas noches, que se me ha apagado la luz. Que, bueno, que dijo, claro que sí, Zora, vamos por adelante y contar conmigo. Así que muchísimas gracias también por perder un poquito de tu tiempo, Enri, que como mando, que aquí es la única mando. Bueno, y David que recién también, ¿eh? Pero no has ejercido, David. ¿Cuándo empiezas? No, sí que ejercí previamente, seis años he estado. Ya, pero me refiero como de propiedad. De propiedad, claro. Empiezo cuando acabe el IVARF, no, seguramente el 14, el 14 ya me incorporo a la plantilla ya para trabajar. Ahora, como estamos con el tema del trabajo este, pues, pues nada. No, no, ya sé que tú eras interino, pues sí, yo he sufrido entre seis años la precariedad. Sí, sí, y jefe y de todo. Ha sufrido lo bueno y lo malo, pero ahora ya plaza en propiedad, merecida y en breve a darlo todo también. Así que, pues nada, Enri, muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros, compartir tu experiencia y cuando quieras, pues... Hola. Hola a todos. Muchas gracias porque ya me has presentado sobradamente y excelentemente. Encantada de que me hayáis tenido en cuenta para compartir también mi experiencia. Yo voy a hablar a otro nivel, digamos, porque habéis hablado de lo que son las asignaturas, de lo que es la universidad, para qué sirve, para qué sirve el grado y está muy bien. Yo voy a hablar un poquito más por debajo. Es decir, mucha gente se pregunta, es muy difícil el grado, porque claro, siempre nos ha mostrado una carrera como algo que verdaderamente tiene mérito y así lo es, como algo que cuesta mucho conseguir, que es difícil de alcanzar, que se sufre mucho. Yo en realidad también entré con mis miedos y entré bastante tarde porque me voy a remontar al tiempo en el que yo estudiaba en formación profesional administrativo y con 20 añitos yo me planteé que yo para ser policía, que era lo que quería ser, no necesitaba una carrera y realmente no la necesitaba. Yo tenía el nivel administrativo equivalente a bachiller y para entrar a policía, pues no me hacía falta más. Pero claro, es como comprarte, voy a poner un ejemplo, un piso en un edificio con unas vistas estupendas y te da igual tener el primero o el segundo piso, pero luego te das cuenta que desde el quinto las vistas son mucho mejores y entonces hay que subir ciertos escalones que costarán más o menos, pero llegas a otro nivel. ¿Qué me pasó? Que aprobé, me planteé el ser oficial, tuve la oportunidad y me quise preparar, pero claro, para oficial solo me hacía falta prepararme la oposición unos seis meses. Me dio tiempo suficiente para prepararme pruebas físicas, me dio tiempo suficiente para prepararme el temario, pero luego seguí planteándome tener mejores vistas desde el edificio y quise subir a un séptimo. Y me planteé, si yo quisiera ascender, si yo quisiera subir, ahora no tengo la titulación necesaria, ya no tengo el bachiller o el equivalente a bachiller como tenía cuando quería ser policía, yo ahora si quisiera ser inspectora, que es algo que he tenido después de ser oficial como inquietud, ya soy mayor, si surge la oportunidad me presentaré y si no, pues sin espabientos, tendré la experiencia, los conocimientos, también es verdad que con una carrera, con esa amplitud de conocimientos, que me ha resultado tan fácil adquirir, porque cuando uno entra en el SECIP o entra en el grado, ya tiene una base, si es policía local, ya tiene una base de muchas asignaturas, que luego lo único que hace es ampliar, pero como todo le suena, se aprende muy fácilmente, a mí no me resultó difícil. Os comento, para retomar, yo cuando fui a entrar en SECIP, que fue lo primero que estudié online, me angustié bastante porque pensaba que iba a estar sola, claro, yo estudiaba desde mi casa, yo tenía que estar pendiente de unas fechas, de unos temarios, de unos vídeos que había que ver y de unos temas que había que estudiar y de unas fechas de examen y estaba bastante angustiada, pero bueno, me encontré con un grupo de WhatsApp, que no sé si lo sabéis, de repente un equipazo de gente maravillosa y me hice amiga, porque con los años me he hecho amiga, de gente de Orense, de gente de Málaga, de Alicante, de Elda, de Elche, en fin, que me he encontrado con una peña de amigos que me ha resultado fascinante. ¿Por qué? Porque ya no he estado sola. Ese grupito de gente al que estaba muy apegada, pues entre todos nos íbamos apoyando y nos íbamos recordando fechas. Oye, mirad que tal asignatura, han puesto un trabajo para tal fecha. Ah, sí, sí, pues mira, lo había leído, pero casi se me pasa. Vale, otro aportaba, pues mirad, yo humildemente he hecho un esquema de esta asignatura, de los temas que hay y he hecho un esquema de estudio y os lo voy a pasar por el grupo por si os interesa. Oye, pues bienvenido. ¿Qué pasa? Que dentro del grupo ya íbamos teniendo cada uno también nuestro rol, entonces a mí también me interesaba que me valoraran dentro del grupo, entonces yo también ponía resúmenes, ponía algún esquema de algún temario y nos íbamos ayudando muchísimo unos a otros. A la llegada del examen, que era como han dicho Zora, como han comentado, se hace en una semana, la semana de exámenes ya es presencial, ya me alquilaba yo un hotel en Elche, me quedaba solita, tranquilita, estudiando en la habitación, solo tenía que acabar de repasar, presentarme los exámenes y bueno, no dejo de tragar saliva cada vez que pienso en el aula magna. De verdad, ¿eh? Impone, impone. Así como os digo, que no acaba siendo algo difícil, porque como decía mi padre, ¿te ha roto un brazo, una pierna? Pues no, mirad, aquí están mis brazos, mis piernas, no me he roto nada, ya he hecho el SECIP, he hecho el grado y estoy contentísima, tengo el reconocimiento que tiene tener una carrera o dos y tengo ese respaldo ahí, si quisiera ser inspectora, que no me lo puedo sacar en seis meses, que esto ya lo tengo ahí, que son cuatro años o tres años respectivamente lo que tenemos ahí para apoyarnos a la hora de ascender y oye, yo me he sentido muy arropada y muy apoyada por los compañeros que luego han sido amigos. Pero bueno, volviendo al aula magna, no nos perdamos la figura de Zora, que además de guapa, porque lo es, porque todos los chicos los llevaba loquitos a todos los jóvenes, vaya, que sí, lo tengo que decir, oye, que estoy contando la verdad, lo que hay es lo que hay. Pero es que Zora estaba repartiendo exámenes, porque es la que nos vigila los exámenes, la mayoría de ellos, en el aula magna, estaba repartiendo exámenes y con un ojo estaba mirando los exámenes que estaba repartiendo y a quién, ese mismo ojo lo tenía con los alumnos de a continuación y el otro ojo tenía una imagen camaleónica de toda el aula magna. O sea, es que no se perdía nadie, cuidadito, cuidadito los exámenes, también os lo digo, y preparaditos, que no va de broma, no va de broma, y lo digo de verdad y ya lo tengo pasado. Bueno, pues volviendo al tema de antes, ya veis que soy bastante mayor y cuando yo me planteé estudiar, se hacía, pues ya tenía 47 años. Nunca es tarde, porque a veces el tiro te sale por la culata. Yo cuando estudié administrativo no quería prepararme ningún deporte, ni pruebas físicas, ni hacer ejercicio, ni nada. Yo decía, ¿para trabajar administrativo en una mesa? ¿Para qué quiero hacer gimnasia? Pues no, nada. Pues mira, el tiro por la culata, porque luego me gustó el tema de la policía y mira que tuve que correr y mira que tuve que calentar para llegar a donde se tiene que llegar porque es una competición. Y Maxime, cuando luego te quieres volver a presentar oficial, vuelve otra vez a estudiar, vuelve otra vez a entrenar. Pero bueno, con esto os quiero decir que cuanto más me he ido metiendo en la Universidad Miguel Hernández, más me he ido dando cuenta de que no es difícil. ¿Por qué? Te lo dan todo bastante masticadito. Oye, te dan unos vídeos con el temario que está hablando una persona y estás escuchando. Ya bien sea directamente sentado o haciendo cualquier cosa. A veces he estado haciendo faena en casa y he tenido algún vídeo para recordar e ir escuchando temario mientras hacía otras cosas. Luego el temario también lo tienes en PDF, le das unas leídas y luego el 98% de exámenes son tipo test. Con lo cual la mayoría de cosas te suenan, las has aprendido y todo lo que se aprende a gusto se hace bien. Es decir, como es en lo que trabajamos y son temas que nos gustan. Al que le guste la criminología pues le verá que es muy apasionante. A mí asignaturas como dactiloscopia o incluso asignaturas como antropología social del delito. Pero por Dios, yo decía, pero esta asignatura, ¿esto existe? Antropología. Pues luego me di cuenta que era una asignatura que echaba de menos. Porque en mi ciudad se estaban produciendo una serie de acontecimientos en ciertas personas y en ciertas zonas de mi ciudad que yo decía, bueno, esto creo que es digno de estudiarse. Y luego resulta que claro, claro que existe ya la asignatura. Lo que pasa es que no la conocía. Bueno, mi experiencia, como os digo, muy fácil, ha fluido todo muy bien. He ganado muchos amigos, he ganado conocimientos y categoría tanto profesional como a nivel familiar y de amistades. Oye, que no es poco. Así que, bueno, culmino. No sé si me dejo algo, seguro que me dejo muchísimas cosas para explicaros. Pero bueno, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, ya me decís. Muchísimas gracias, Enric. Y tengo que matizar tus palabras, ¿eh? No es verdad. El aura magna impone, es cierto, pero es que tiene que imponer. Claro, claro. Claro, tiene que imponer. Estáis en exámenes. Claro, claro. Y luego, yo no es que sea un camaleón, es que tengo muy buenas compañeras como Mar, como Laura, y como el resto de compañeras cuando vienen a acompañarme para los exámenes, que si no fuera por ellas, hubiéramos tenido muchos problemas, porque sois muy peligrosos. Entonces, hay que ir acompañada de buenas compañeras. Entonces, me, a ver, Salamanca, a ver, que dices que íbamos todos muy bien, ¿eh? A ver qué decís. No, 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 es con relación a la aura magna. Algo bueno es que cuando ya llevas un tiempo, ya ni el DNI lo tienes que mostrar. Mira, desde lejos ya pasa, pasa. Pero cuando entras ya no eres de la casa. Exactamente. Ya estás en el ojo del huracán, ahí, 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 ahí. Ahí ya no somos amigos, yo siempre lo digo. De el aula para afuera, lo que queráis, del aula para adentro, no hay amistad y no hay nada. Esto es muy serio y aquí, pues, vamos a hacer las cosas como se tienen que hacer. Y siempre digo lo mismo para los que estáis ahora cursando el grano de seguridad pública y privada y sois miembros de las puertas y grupos de seguridad, siempre digo lo mismo. Nosotras nos ponemos en el uniforme cuando estamos en la aula magna. Si vosotros estáis en la calle con el uniforme puesto, lo que queréis es que os respeten. Y nosotras, cuando estamos en los exámenes, llevamos el uniforme y podemos tener muy buena relación fuera, pero dentro las cosas se hacen bien. Dicho esto, también es interesante, y esto es muy de psicología, más que de criminología, pero bueno, me voy a permitirle también la licencia, cómo, y me incluyo, cómo cuando terminamos las cosas nos parecen más fáciles. Una vez que hemos finalizado algo que nos ha costado mucho, a posteriori lo vemos como muy fácil. Enric, yo me acuerdo de tener conversaciones contigo y decirme, Zora, es que este examen no me ha salido bien porque era muy complicado y no sé cuánto y no sé qué. Y ahora te estoy oyendo. Ha sido fácil. No ha sido fácil. Lo que pasa es que tú ahora lo ves fácil porque ya ha pasado. Corregidme el resto, si me equivoco. Esto es como todas las carreras y es así. Hay momentos en los que es más complicado o asignaturas, como dice Enric, también, que te gustan más y entonces te cuestan menos, asignaturas que quizás son más complicadas, pero pasan todas las carreras. Pero una vez en el grado, como en todas las titulaciones, se exige, se exigimos y, de hecho, yo recuerdo, por ejemplo, con el tema del trabajo de fin de grado, que todos, no me gusta generalizar, pero en este caso lo voy a hacer, pues todos os vinisteis arriba pensando que era un trabajito muy básico. Y aquí tengo ejemplos de lo consciente que fuisteis de lo que era la elaboración de un trabajo de fin de grado. ¿Vale? Entonces, salaman que se ríe, David se ríe. Porque, pues, habéis aprendido a elaborar, a hacer cosas que antes no las hacíais. Y ahora, como se dice vulgarmente, a todo lo pasado, ah, ha sido fácil. Pues no ha sido tan fácil. Lo que pasa es que lo veis fácil. Pero, bueno, en cualquier caso me alegra esa percepción de... Por lo menos, el cursarla ha sido, sobre todo, pues, no fácil para superar las asignaturas, sino fácil de cursarla. Es decir, que se ha puesto todos los medios por parte de la universidad para que podáis acceder a los materiales, a los recursos, etcétera. Y, a ver, Miguel ha escrito, pero voy a darle primero paso a Salamanca y luego a David. Y ahora te leo, ¿vale, Miguel? Y si quieres comentar algo, puedes comentar, no hay ningún problema. No, simplemente marcharme que tengo que ver más allá. Va, vale, no, 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 nada. Nada, nada, muchísimas gracias, de verdad, Miguel. Y me da miedo porque te veo que el año que viene te tenemos en el máster. Y siempre os digo lo mismo, relajaos un año, por Dios, relajaos. Tomáoslo con tranquilidad. Es posible, si no el año que viene, no sé. Se te corta. No sé al otro, pero vamos, al final algo que hay nada. Bueno, pues, mucho ánimo y de nuevo muchísimas gracias por estar con nosotros, Miguel. Gracias por todo, de verdad. Salamanca. Bueno, yo decir que estoy muy agradecido, que la verdad es que me ha servido muchísimo el grado en seguridad pública y privada. Y sobre el TFG, orgullosísimo de mi 8. No sé si sea bajo o sea muy alto, pero yo estoy contento con el 8. Pero no, la cuestión no es el 8. La cuestión es que no hemos peleado con tu TFG. No, pero si lo hemos hablado muchas veces antes de entrar al examen. Con un 5 me conformo, que yo lo que quiero es pasar. No, pues eso no es la actitud. La actitud no es con un 5 me conformo. Eso no me lo digas aquí, hombre. Sora, lo que pasa es que era lo que decías de la chica de arriba, de Henry. Lo vemos fácil cuando salimos, pero cuando vamos a entrar es súper difícil. Entonces, ¿qué pasa? El 5 me viene de maravilla porque es súper difícil. Ahora, cuando ya vas convencido que hay una o dos o tres o un par de asignaturas que las manejas súper bien y vas a juro por un 10. Eso lo tienes claro. Pero hay muchas que son al entrar muy pesadas. Muy pesadas y vas con esa inseguridad aunque hayas estudiado. Entonces, por lo que te digo, un 5 me conformo. Cuando el TFG es como otro año. El TFG es pesado, ¿eh? Claro, es un TFG. Es que cuesta mucho, claro que sí. Y a mí me costó, me costó sacarlo. Gracias a Dios, la verdad que me entendí muy bien con el tutor. Al final lo sacamos de maravilla y salí con nuevos conocimientos que no aprendí durante todo el grado. Te digo que este profesor me orientó muchísimo, muy bien. Y eso me ha servido muchísimo para mi profesión. Cómo me alegro porque mira que hemos sudado sangre, sudor y lágrimas de todo con tu TFG. Y me alegra tanto escucharte así porque lo hemos pasado mal, ¿eh? Sí, muy mal, muy mal. Muy mal, muy mal. Pero bueno, lo importante es el resultado. A ver, David, creo que también había levantado la mano. Sí, Zora. Para mí, a ver, trabajando, apuntando un poco lo que dice Henry. Para mí sí he tenido que sacar tiempo debajo de las piedras. Y de hecho, se han juntado varias cosas al final de lo que era el inicio, o sea, el final del grado, principio de máster, que ha añadido esa dificultad. También es cierto que son situaciones en la vida. Disculpa, disculpa que se va, David Leonés. Muchísimas gracias, David, por todo. Gracias por estar aquí, por haber aportado y haber contado tu experiencia. Así que, de verdad, mil gracias. A vosotros. Chao, saludos. Chao, David. Y hubo un momento de decir, ¿cómo lo enfocó? Luego, en mi casa, mi hijo también acababa derecho. Le dije, échame una mano con el TFG para enfocarlo. Y coincidíamos en lo mismo. O sea, que fue un poco deshacer todo, rehacer todo lo que tenía en mi cabeza. Y la verdad es que cuando lo enfoqué bien, lo disfruté mucho, muchísimo. Digo que he tenido que enfocar un trabajo de investigación ahora en la academia. Y ha sido un paseo en barca. Las cosas como son. Ha sido disfrutarlo. Yo lo disfruté y no lo sufrí. Hay gente que sé, compañeros míos, que lo sufrieron mucho. Yo lo disfruté. Y ya te digo, gracias a mi tutora, que zona la conoce. Puedes decirlo, puedes decirlo, porque... Bueno, ahora hablo ya. Continué. Y es eso. La verdad es que ojalá hubiera sabido lo que sea ahora de las cosas que tenía en el máster para poderlo aplicar, haberlo podido aplicar al TFG. Ojalá, ojalá le hubiera dado incluso otro enfoque. Que es lo que he tratado de hacer en este trabajo último que he hecho. Así que nada. Era el único aporte que quería hacer. Nada, un placer. La tutora fui yo, ¿vale? Y sí que es cierto que... Que David, con el que tengo muy, muy, muy buena relación... Y de hecho, le puedo decir lo que te dijo Adri, ¿no? Tu hijo de nada. Papá, sí. Contora, no se tiene problema. Aquí ya no hay amigos, ¿eh? Claro, entonces, cuando... Me acuerdo la primera reunión que tuvimos y te dije, David, no, esto es que esto así no es, esto así tampoco. Y David fue una caña porque dijo, Zora, lo que yo tenía pensado no era. Así que yo no puedo defender esto en junio. Yo tengo que dejarlo para septiembre porque me va a llevar más tiempo del que pensaba. Y dije, pues nada, vamos a muerte, pero estoy que a hacerlo bien. Y claro, lo que es muy interesante porque nos pasa a todos también de, es que si yo llegué a saber esto... Pero es que el proceso es este. O sea, el proceso de elaborar un trabajo de investigación o, en este caso, un TCG, un TFM o una tesis, da igual. Y te dice, ah, que si yo hubiera sabido esto. Pero es que si hubiéramos sabido esto, no... Es que se sabe cuando se pasa el proceso. Entonces, yo me siento súper orgullosa porque además te vi disfrutarlo, te he disfrutado muchísimo. Hiciste un trabajazo con la copa de un pino, pero cuando entendiste que no era lo que tú creías que era un TCG al principio. Entonces, fue, de verdad, fue increíble tutorizarte porque aprendí yo más contigo, porque además era súper autodidacta, le decía David, esto y ya no lo miraba y lo... ¿Ostras, ya sabes hacerlo? ¿No? ¡Jolín! Si no hemos hecho... Si es que no va, fue un paseo de tutorizarte. Y bueno, pues al final, dices, si hubiera sabido esto, no es que luego en la vida, pues te das cuenta de que los puntos suben hacia atrás. Y que por haber... O sea, gracias al haber pasado por todo este proceso, pues ha llegado ahora la oportunidad de la academia con el tema de la plaza oficial. Y lo que dices tú, pues hay compañeros que están sudando, que lo han pasado mal. Y tú, pues gracias a toda la experiencia, pues te ha venido bien. Y yo estoy convencida de que el resto de compañeros que han pasado por una elaboración de TCG, y como por ejemplo, como también es el caso de Salamanca, que sé que lo paso muy mal, pero ahora en tu día a día profesional, Salamanca, tú me la has contado a mí también, que te ha servido un montón para tu profesión. Y al final eso es lo que a nosotros como docentes nos satisface de tal manera que merece la pena pues todo el esfuerzo que implicamos en vuestra formación. Y a mí, de verdad, que yo puedo parecer muy dura, Henry, en el aula magna y corrigiendo. Y ya sé que más que yo creo que decir cosas buenas, lo que es que, madre mía, Zora, si se muerde la lengua se envenena. Que eso yo lo he oído, ¿eh? Y decirme, madre mía, Zora, no se te ven los dientes, de no sonríen nunca. Porque, claro, los primeros años. Luego ya cuando me conocen ya sabes cómo soy. Pero que al final el ser, y eso me decía también Salamanca el otro día, y dije, ahora es que tú eres dura, pero al final es que si no lo hacemos así, yo que sé, no sé, creo que al final lo que queremos es, independientemente de que seamos duros o no, yo en mi caso personal me implico mucho y me siento súper orgullosa de vosotros. Ya me decís esto, habéis finalizado y toda la formación os ha servido, yo no puedo sentirme más satisfecha y merece la pena. Así que muchas gracias, de verdad. Jorge ha levantado la mano también. Sí, bueno, quería comentar el tema de los trabajos aquí en la universidad. Que es cierto que generalmente la gente es, por así decirlo, resistente o es como reacia, ¿no? Mejor dicho, a los trabajos. ¿Pero por qué? Porque nos cuesta ocupar un tiempo, que no queremos ocuparlo en eso, porque una de dos o no lo estamos disfrutando o no le estamos prestando el esfuerzo suficiente. Yo, en mi caso, por ejemplo, los trabajos aquí en el grado de seguridad pública y privada me han gustado bastante los trabajos. Me ha gustado mucho la temática de trabajo que han hecho en las asignaturas. ¿Pero por qué? Porque, a pesar de haber algunas asignaturas más pesadas, yo he intentado prestar atención a los consejos de los docentes, a las recomendaciones y, sobre todo, de forma, como comentaba Zora, autodidacta, informarme todo lo que más pueda. Es decir, aparte de que me dé la UMH, me facilite a mí toda la información que me pueda facilitar, yo he hecho un esfuerzo tremendo cada vez que he hecho un trabajo porque le he dedicado muchas horas. Es decir, no me he conformado en decir, no, ya está bien. No, he dicho, aquí sigo, aquí sigo, una hora más, otra hora más, otra hora más. Entonces, yo creo que el kit es la dedicación y las horas y el esfuerzo y los límites que uno se marca. Como comentaba Zora, si tú, por ejemplo, si una persona dice, no, hasta aquí, ahí vas a llegar. Pero si tú quieres aspirar a más, quieres hacer un buen trabajo, quieres investigar, sigues dedicándole horas, las sacas de donde sea. Y yo creo que ese es un poco el kit de la cuestión. El sobrepasar nuestros propios límites, a veces, yo creo que es bueno. La verdad, es mi experiencia, las cuatro asignaturas que me quedan determinadas en este grado, en cuanto a trabajo, la verdad. Gracias, Jorge. Es una experiencia muy interesante también, claro que sí. ¿Mar? A ver, yo, me ha gustado mucho una cosa que ha dicho David Leonés, y es que él recomienda sacarle lo bueno a cada asignatura. Creo que esto es súper importante para cualquier formación que se haga. Es imposible que en un grado, en un máster, en nada, nos vaya a gustar todo lo que nos estén ofendiendo. Es imposible. Entonces, incluso aquello que a lo mejor nos puede gustar menos, tenemos que sacar la parte positiva de que nos hemos esforzado en algo que a lo mejor no era de nuestro agrado y lo hemos sacado adelante. Es decir, es súper importante que os enfrentéis y que le sacáis siempre el lado positivo a todo. Es decir, me ha gustado mucho el aporte que ha hecho él por eso, porque es un poco a colación de lo que estáis diciendo. Y al final, mi padre hace muchos años me dijo, la universidad lo único que te va a enseñar es a leer. Y yo creo que han pasado muchos años y es que siga siendo así. La universidad, al final, lo que te va a dar son unas herramientas, que en este caso es el leer, es decir, el entender, y que luego tú, como ha dicho la niña José Manuel, lo vas a llevar a cualquier ámbito de tu vida. En el caso, pues ahora de David, que está en un curso de oficiales, de oficiales, que las herramientas que ha aprendido las va a utilizar. Es decir, se trata de eso, de que, bueno, tanto en las cosas que más nos gusta, que es más fácil, como en las que no nos gusta, el sacar el lado bueno. Simplemente era... Me ha parecido un aporte muy interesante el que ha comentado David por eso. Porque a veces nos cuesta el encontrar el... Lo único que parece que lo que no nos gusta, además tendemos a... Es que esto no me gusta. Búscale también el lado positivo, porque al final lo hay siempre. Totalmente de acuerdo contigo, Mar. Yo creo que pasan todas las titulaciones. Siempre va a haber más asignaturas que te gusten, otras que no te gusten, pero al final lo bonito es sacar... Sacar algo bueno de cada una de ellas. Así que... No sé si alguien tiene alguna pregunta... Para... Para los ponentes... Ha quedado todo... Alejandro García. Todos sospechados que nada tutora. Ay, señor. Bueno, que... Muchísimas gracias de verdad. Ha sido un verdadero placer. Y... No sé si... Si alguien de verdad... Se anima a preguntar. Y si no, bueno, yo supongo que... Que si tenéis dudas, si os queréis poner en contacto con Mar o conmigo, o con el observatorio, pues, si tenéis dudas de algún ponente concreto, pues, os podemos poner en contacto. Seguro que ellos estarán encampados. Sin más, Alex, Abel, clausuramos. ¿Cómo lo habéis visto vosotros que tenéis tanta experiencia? A mí me parece que está muy interesante. Pero claro, a lo mejor yo no soy objetiva, porque aquí tiene mi hijo feo que no se lo veo, ¿no? Pues, bueno, yo creo que tanto Alex como yo podemos comparar. Y, vamos, hablo por mí, ¿no? Pero la verdad es que encantado. Y expectativas más que superadas. Porque, pues, eso. Sí que es cierto que es un grado con ciertas peculiaridades. No por nada, sino por la modalidad, ¿no? Que es 100% online. Teníamos dudas acerca de, bueno, pues, del éxito en cuanto a inscripciones, ¿no? Que íbamos a tener. Pero, bueno, yo creo que calidad y cantidad, ¿no? Al final mucha gente, los alumni, pues, siempre en la línea, ¿no? Pues, gente interesantísima. Iba a decir ya gente maja y va a utilizar tu hashtag, Alex. Bueno, bien, sin problema. Pero gente maja, bueno, majísima. Y la verdad es que eso, vamos, tanto la calidad humana como las aportaciones que nos habéis hecho, ¿no? A nivel profesional, pues, la verdad es que, vamos, yo encantado. Y sumo una titulación más a estas que digo, bueno, pues, que las quiero estudiar, ¿no? Igual en otra vida. Pero la verdad es que más que interesante. Y, de nuevo, no, pues, agradecer, ¿no? Al público, a los protagonistas, a la organización, a Zora, porque ha sido un lujazo. Por mi parte, vamos, encantado y muchísimas gracias de nuevo. La verdad es que sí que ha sido muy chula. Además, Abel, posiblemente esto se deba a que ya normalmente son clases y son conversaciones online. Pero ha parecido como muy familiar, muy una charla entre amigos, que os conocíais, que los ponentes entre vosotros os ibais comentando cosas. Y de los asistentes, Jorge, que gracias por hacer que hubiese preguntado por parte de los asistentes. Pero ha estado muy bien, lo he disfrutado mucho. Y, efectivamente, esa antropología del delito y tal, a mí me apetecería, al menos estudiar esa. Abel y yo somos los dos sociólogos, nadie puede ser perfecto, nosotros somos sociólogos, y antropología algunas asignaturas teníamos. Entonces, esa, yo creo que... Yo creo que a esa llegaríamos. A ver. Vamos a por allá. Muchas gracias, muchas gracias, Zora. Y ha estado fenomenal. Todos los ponentes, gracias. Pues nada, yo reitero, de verdad, me he pasado toda la mañana haciéndolo, pero voy a terminar así también, dando las gracias de nuevo a los dos, a Alex y Abel, porque es un lujazo trabajar con vosotros, de verdad. Es espectacular. Incluso ayer, a última hora, Abel contestándome un correo, yo diciendo, madre mía, este pobre hombre me va a matar a mí. Pero de verdad que es un placer cuando trabajar en equipo se hace tan fácil. Reiterar otra vez mi agradecimiento, tanto a Mar como a Esther, como a Raquel, porque yo no sería nada sin mis compañeras, y eso es fundamental. Y por supuesto a todos los ponentes que de verdad que yo me siento muy agradecida de poder levantar el teléfono y decir, ¿quieres asistir? Y decir, por supuesto, Zora, déjame que mire la agenda un momento que voy para allá. Entonces, me parece que eso es un lujo y es un regalo que me dais. Así que enhorabuena por vuestras intervenciones que han sido espectaculares y muchísimas gracias a los asistentes por tener el interés de conocer las experiencias de los alumni y de los estudiantes actuales también, más en este caso como David, y a Jorge, pues también por supuesto que ha sido el alma del público. Así que nada, no sé, sin más, clausuramos la primera jornada de empleo del grado de seguridad pública y privada y de verdad, muchísimas gracias a todos. ¡Eh! ¡Aplausos! ¡Venga, abrís los micrófonos! ¡Vamos a aplaudir todos! ¡Venga, va! La verdad es que para hacer algo online, es cierto, Alex, que ha sido como muy familiar, ¿verdad? Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho porque muchas veces se convierte en algo más frío porque es más complicado, no todos estamos acostumbrados, pero no, me ha resultado todo el rato muy interesante y se nota algo que decías de esa complicidad que generáis durante los estudios con los estudiantes que luego son alumni por el cariño que tenéis unos a vosotros. Sí, en el aula magna no tanto. No. Y a veces se escapa muy tanto. Eso también ha quedado claro, que eres una sargento en el aula magna, eso ha quedado clarísimo, pero efectivamente es donde se tiene que ser. David es perfecto. Tampoco, ¿sabes? Es que yo tengo muchos fallos y uno de ellos es ese, ¿sabes? Es que mide un metro y medio, pero ahí... Mar, te estás escapando, ¿eh? Tampoco, que tú también das caña, ¿eh? Te estás escapando ahí, ¿eh? Escucha, la Marieta... Yo es que yo soy de máster y ahí se nota menos. No, no, escucha, ¿eh? No en el grado te vienes conmigo que yo... Ya, pero no, yo no... Ahí me acerzo, ahí me acerzo. Ahí vuelvo a reiterar lo que yo si no fuera por ti y por Laura y por las compañeras que venís y sobre todo por ti, que eres mi otro yo. O sea, es que... Vuelvo a repetirlo. No se puede trabajar de manera adecuada y hacer un buen trabajo si no tienes buenos compañeros. Y yo soy muy afortunada. Y teniendo a Mar, bueno, es que todo se hace más fácil. Pero sí, también tiene mala leche. Muchas gracias. Y además quiero decirle, por lo que estaban comentando, es decir, es que sí que es verdad que somos una familia. Yo lo... Es decir, nosotros tenemos alumnos que, como digo yo, es que lo han hecho todo. Es decir, es que hasta el doctorado es decir, hicieron el título propio, hicieron el máster, luego se fueron, volvieron. Es decir, aquí hay gente como muy fiel. No sé. Y es así. Para mí sois una bicoca. O sea, sois ideales porque una tarea que tengo yo en alumni es conseguir que recuerden que se lo han pasado bien en la universidad y que quieran seguir en contacto porque muchas veces pasa y esto lo comentamos Abel y yo en alguna jornada de empleo, que cuando uno acaba la titulación ha estado cuatro o cinco años inmerso en la universidad, en los exámenes y lo que tiene es ganas de perder de vista a Zora, amar y no volverlas a ver nunca en su vida. Luego se dan cuenta que pasan unos años y sí. Sí, pero cuanto mejor los tratáis mientras están aquí, más fácil es mi trabajo para que luego recuerden y sigan en contacto con la universidad. O sea, que por mi parte, muchas gracias. Nada, pues muchas gracias a todos. Y de hecho es cierto que incluso y Alex a lo mejor esto te molesta un poco pero le decimos nosotras las primeras, de verdad, tranquilizados, relajados, tomaros un año sabático, por favor, porque lleváis mucha carga. La última conversación fue con David Gallego. David, por favor, que además conozco su... Zora, pero no te hizo caso, se ha cogido la asignatura que le faltaba, que lo sepas. Pero si es lo que iba a decir, yo me acuerdo perfectamente decir Zora, estoy pensando en... David, por favor, céntrate en la oposición, ahora en la academia, su familia, que le tengo mucho cariño y era como... Tío, por favor, sí, sí, Zora, me matricula en el máster, digo, pero bueno, ¿qué es esto? No me haces caso. La culpa es de Mar, que me convenció. Vaya tela. Yo creo que... No, pero, resumiendo el equipo de Crímena, yo solo puedo decir que es espectacular y la calidad de la docencia, vamos, yo creo que a nivel nacional sois punteros, de verdad. Hablas con otros compañeros de otros cuerpos y sois punteros, ¿sabéis que os lo digo de verdad? Y es así. Yo, para mí, se ha abierto un mundo. Y supongo que para el resto de mis compañeros os lo van a decir igual porque es espectacular. Vosotras sois las caras visibles, tanto Mar como tú, pero detrás hay gente increíble. Yo solo puedo decir eso y dar las gracias, pero no solo por lo de hoy, sino por todo, por la formación que hemos tenido y sobre todo la calidad humana, que creo que se nota. La gente que nos conozca lo sabe, es que lo sabe nada más de las afinidades que hay. O sea, que gracias y enhorabuena a vosotras. Venga, David, luego te damos el dinero que te mostré. Oye, pues ya miraremos precio de otro. Yo quiero decir algo, a ver lo que dice David, lo que ha hecho David, que no ha parado. Yo soy otro que no he parado. Yo he llegado hasta el grado y me he visto en un vacío porque no sabía, no tenía muy claro lo de los máster y mucho menos lo del doctorado. No lo tenía claro y yo he llegado ahí y he dicho ¿y ahora para dónde sigo? Se me acaba el camino. O sea, me quedan un par de años para estudiar, ¿qué hago? Y me metí a derecho. Me metí a derecho, estoy haciendo semipresencial, pero el primer año agarré cinco asignaturas. Este segundo, dos, solo dos, porque no me quiero cargar tanto. Voy muy cargado. ¿Sí? Entonces, lo que dice David es como un poquito difícil parar. Es que yo creo que si paramos ya no regresamos a la misma senda. Estáis enfermos. Bueno, pero el saber no ocupa espacio, ¿no? Qué broma. Claro que sí, si os tenéis que sentir súper orgullosos y eso es lo bonito. Que me de decir no quiero volver a ver la Universidad Miguel Hernández en la vida es ese yonquismo y perdóname la expresión de decir necesito seguir y me parece yo creo que tanto Mar como Alec como Abel y yo nos sentimos orgullosos de formar parte de una institución que tenéis tantas ganas de seguir en ella. O sea, que es súper bonito. Así que no sé si quedaba algo más, ¿alguien más? Pues con esto cerramos, ¿no? ¿Sí? A mí se me ha apagado la luz. Sí, a mí se me ha apagado porque voy a detener la grabación. Bueno, pues un placer, muchas gracias y todo esto. Como siempre, hasta otra. No, no. 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 ¡Gracias!